La comunidad mundial en laminados decorativos, comercial IAC y compañía limitada es Pertec en Chile. San Ignacio, 1010, Santa Rosa, 1779, Avenida Mata, 446 y Portugal, 501. Comercial IAC y compañía limitada es Pertec en Chile. A continuación, Estadio en Portales desde las canchas. www.radioportales.com Es Semana Santa en Portales Digital. Ellos no entran solos a la cancha. Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte. En Estadio en Portales, desde hace 35 años, vivimos el juego con la pasión de los que saben. Estadio en Portales Estadio en Portales Estadio en Portales Estadio en Termo Laminados Decorativos de alta presión. Estadio en Portales Estadio en Portales Estadio en Portales Estadio en Termo Laminados Estadio en Portales Estadio en Portales Estadio en Portales Estadio en Portales Estamos dando la bienvenida a lo que va a ser el Estadion Portales desde las canchas en esta sexta fecha del campeonato nacional de la primera división y obviamente tenemos un partido muy importante entre Guachipato y la Universidad Católica el actual campeón del fútbol chileno que recibe al equipo cruzado donde debuta oficialmente el técnico Tiago Núñez por estas coincidencias de la vida se fue Nicolás Núñez quien habló curiosamente justo el mismo día donde fue presentado el nuevo técnico de Católica fue representado Nicolás Núñez por Tiago Núñez el nuevo técnico brasileño y estuvimos en la semana en la conferencia de prensa así que le agradecemos por supuesto la sintonía de esa conferencia en vivo en Estadion Portales y obviamente antes de seguir con esta intro de Estadion Portales recordar siempre que Señor Jesús en este día, en tu fin de Semana Santo que recordamos tu pasión y muerte ahora sí, ayúdanos a reconocer el inmenso amor que nos tienes tu Señor te entregaste su vida por nuestra resurrección y nos has señalado un sendero por recorrer solo quien entrega podrá recibir ayúdanos a acoger el inmenso don de tu amor y a seguirte en el camino de la cruz que es paso a la resurrección amén y amén así que este es un humilde mensaje que hemos querido dejar como Radio Portales por respeto por este fin de semana, la Semana Santa ayer fue bien en Santo, tuvimos una programación especial en Radio Portales les agradecemos la sintonía y este sábado con mucho respeto queremos obviamente seguir conmemorando esta fecha pero siempre estando presente en las canchas con Estadion Portales desde las canchas y este importante duelo entre Huachipato y la Universidad Católica y con la música de la ley, de la ley y él y guerra con el duelo, pasamos a saludar a quien siempre está presente al pie del cañón en nuestras transmisiones de Estadion Portales a veces conduciendo, a veces comentando y a veces también haciendo lados comerciales así que mi gran amigo personal, compañero Amífero y Saldillo muy, pero muy buenos días tengan todos muy buenos días su señor esposa quien estuvo de cumpleaños hace un par de días gran valor, hacen una linda pareja, tienen una linda familia así que obviamente no solamente somos comunicadores sino también personas así que paso César Hernán a saludarte y a dedicar por supuesto esta transmisión a tu señor esposa quien estuvo de cumpleaños así que muchas felicidades en este lindo día y obviamente esperamos un gran partido de Huachipati y la Católica César Hernán Busto buenos días ¿Qué tal Laurencio? Gracias por los saludos para la Mari que estuvo efectivamente de cumpleaños el día jueves así que ahí estuvimos en familia celebrando así que felicidades también para ella ¿Y con el jefe? Sí, por supuesto, los tres ahí con todas las familias en verdad así que nada, pues todo bien por ese lado estamos listos para lo que será el partido entre Huachipato y el conjunto de la Católica en Talcahuano en el estadio del Cap así que nada, pues esperando a ver qué es lo que va a suceder el día de hoy con el estreno de Tiago Núñez si bien ya tú lo mencionabas veremos qué tal le va en la cancha dice la máxima del fútbol que técnico nuevo no pierde ya le pasó a Gareca vamos a ver qué es lo que le pasa a Tiago Núñez si es que también respeta esa máxima y justamente solo para recordarte estimado César Hernán Busto también vamos a ir pasando el resultado de esta primera fecha que técnico debutó perdió porque fue el caso del Pancho Arre claro, fue su segundo ciclo pero recordemos que perdió 1-0 antes de Coquín Bonito el día viernes o sea, el día jueves perdón estuvimos ahí justamente en el estadio municipal de la Mintana con el de Luciano Cabral mientras que Coquín perdió 3-0 ante Deporte Iquique ante el líder del campeonato como es el cuadro de los dragones celeste el jueves 28 y el viernes 29 ya lo decíamos o lo escuchamos el día de ayer la transmisión oficial el palestino venció 2-0 a Cobre Sal en el estadio de Cobre del Salvador y ahora sí pasamos a saludar muy atentos así porque también puede haber alguna voz de la transmisión oficial a Camilo Vicencio Santalice quien hoy como buen hombre cruzado y de la República Cruzada está acá para salvarnos en este Guachipato Católica muy buenos días Camilo bienvenido a este fin de semana santo en el estadio en Portales muy buenos días Laurencio para también para César para todos los auditores de estadio en Portales claro buenos días todavía faltan 19 minutos para el medio así que claro para lo que va a ser este compromiso importante porque va a ser el Guachipato el campeón que ha venido mejorando en las últimas fechas con mejores resultados también no comenzó no comenzó bien pero viene con un triunfo en la última jornada contra Copiapó ese fue el partido que tuvo hace dos semanas hace dos semanas claro porque la semana pasada no se jugó se disputaron los partidos pendientes y claro Guachipato no tenía ningún pendiente así que una formación en Guachipato donde va a recuperar jugadores como Felipe Loyola el lateral derecho que estuvo en algún momento en la selección chilena y que jugó y que no estuvo en los últimos partidos de Berizo ahí estuvo que fue una de las revelaciones del recuerdo contra Venezuela bueno ahora va a jugar también con cambios ahí en la zona ofensiva no va a estar Sebastián Saez bueno ya está ratificada la formación de Guachipato pero que tiene un buen equipo el equipo si bien se le bueno jugadores si bien se le fueron la temporada anterior partiendo por el técnico pero ahora por lo menos ya se está ensamblando el equipo de Guachipato y la Universidad Católica que claro que tiene esta para este partido no tiene lesionados en este para este compromiso el parte médico dice no hay lesionados bueno así que incluso recupera los volantes centrales Agustín Farías que estuvo fuera también le va a dar la oportunidad César Pinares Tiago Núñez en este debut del director técnico cruzado acá en la Universidad Católica con solo 4 días de entrenamiento él llegó el martes miércoles jueves viernes y de inmediato a la cancha es poco lo que va a tener obviamente quizás se van a notar pocas cosas ahora pero por lo que han dicho bueno tiene mucha intensidad los entrenamientos vamos a ver si eso se refleja en la cancha va a mantener el esquema y en gran parte es lo que venía lo que venía jugando en los partidos anteriores vamos a ver si si hay otra si hay otra disposición ahí en la gente de la Universidad Católica además en un contexto especial porque recordemos todo lo que se está viviendo ya en Talcahuano tal cual y que podrían incluso podrían ir los de los de trabajadores incluso el gobernador de la región del Bío Bío a esa zona para visibilizar esa situación esa es la la previa en la antesala de este partido de Huachabata ante la Universidad Católica vamos a ir con una de Emilio Feizas y vamos a seguir comentando esta previa porque obviamente les quería dar el feedback de lo que vivimos en la presidencia que no te metan goles con comercial no se me adelante don Emilio Feizas justamente queríamos dar un poco el feedback de lo que vivimos en la jornada de la presentación de Tiago Nunes pero antes ahora si don Emilio vamos con una de la Galeria Comercial que no te metan goles con comercial IAC y compañía limitada tendrás los mejores laminados decorativos de alta presión marca Pertec para tus proyectos acércate a nuestras oficinas ubicadas en San Ignacio 1010 Santa Rosa 1779 Avenida Mata 445 y Portugal 501 en comercial IAC compañía limitada no solo somos tu mejor proyecto somos tu mejor jugada y justo no te invito a comentar a César Hernán Bustos y a Camilo Vicencio en 5 minutos más aproximadamente daremos la formación de las bancas y los árbitros pero invitarles a comentar un poco qué les pareció la conferencia de prensa la presentación de Tiago Nunes como nuevo técnico de la Católica por lo menos me quedaron marcados varios conceptos primero que todo que viene a ganar títulos y no solamente el título del campeonato nacional sino la Copa Chile recordemos que la Católica desde el año 2011 que no logra el título de la Copa Chile en polémica final por cierto ante Magallanes en penales y también le preguntamos sobre su meta porque obviamente la meta es salir campeón pero la Católica también buscará asegurar y lo dijo Juan Tablet Camilo César ustedes que también son parte de lo que es el mundo cruzado quieren si no ser campeones ir por la fase de grupos de la Copa Libertadores y sobre la misma le preguntamos como está bien portales a Tiago Nunes por qué cree que hace 31 años ningún equipo chileno logra llegar a una final de Copa Libertadores en rigor son 30 porque todavía no se juega esta edición de Copa Libertadores y que el último fue la Católica y lo que me explicaba Tiago Nunes en breves palabras es que es un tema multifactorial o sea él conoce la realidad de fútbol chileno y él obviamente admite de que también hay un tema con los presupuestos de los brasileños con el gran nivel del equipo argentino por lo cual ha costado un poco que los equipos chilenos y otros países se metan en las finales de la Copa Libertadores y justamente preguntarle muchachos en estos breves minutos César y Camilo qué les pareció esta presentación de Tiago Nunes como nuevo técnico de la Católica por lo menos llega con confianza eso es lo importante o tiene que llegar así con la intención de dar vuelta y claro pero la Católica en este momento está complicada tiene que ir paso a paso salir primero obviamente de la parte del fondo digamos del fondo de la tabla y después ponerse esas metas pero obviamente el objetivo siempre va a ser salir campeón ahora y bueno queda mucho campeonato eso sí pero ahora en este momento la primera meta es salir obviamente de esa zona complicada y después ya se irá se irá viendo porque se ve en equipo más fuerte bueno la U que está ahí en esa zona y Quique también y Palestino también que está jugando bien entonces ahí tienen que ir y obviamente si no se logra clasificar bueno la Copa Chile de todas maneras tiene que ser un objetivo y la Copa Libertadores también pues son como que van bajando el objetivo a medida si no se logra el título bueno va una clasificación de la Copa Libertadores de todas maneras tiene que ser algo algo importante para el equipo para la institución pensando también en que hace dos años ya que no se tiene competencia internacional y sobre la misma sobre la misma Camilo le preguntamos al Tati Burcuazis qué es lo que pensaba o sea en cuanto a los refuerzos y él y él dice que está en consideración sumar nuevos refuerzos para lo que es la intertemporada para lo que va a ser el receso de mitad de año por la Copa América así que en ese sentido por lo menos creo yo que se ve bien espectado lo de Católica pero justamente más allá que lo hizo una radio amiga radio ADN no vamos vamos a dar crédito al mismo tiempo está declarando Nicolás Núñez es que te pareció eso de que a mí por lo menos me pareció muy muy extraño de que Nicolás Núñez declarara el mismo día de que fuera presentado el técnico y es más a mí me da la impresión esto es una impresión mía no es no es información que la conferencia se demoró por lo mismo justamente para que no estuviera hablando al mismo tiempo Nicolás Núñez en una radio el nuevo técnico Tiago Núñez la conferencia nació a las 2 y termineciendo a 14.40 y de hecho hasta nos complicó la pauta de 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 ¿qué te pareció que al mismo tiempo estuvieran hablando al Nicolás Núñez y el nuevo técnico Tiago Núñez? Sí, extraño en realidad que decidiera y criticó bastante poca autocrítica también ahí de Nicolás Núñez por igual hizo hizo algo pero en general poca autocrítica más responsabilizando que no le habían llegado jugadores los que él pidió pero es difícil que en un equipo terminen llegando todos los que la opción A generalmente termina eso es muy sabe que tuvo una autocrítica hay que ser justo con él tuvo una autocrítica y no es porque lo conozca desde Mangallanes él tuvo una autocrítica que no fue tan viralizada en su momento pero que sí la dijeron después o sea en esa entrevista de que él dijo que se pegó así tal cual me pegué un tiro en los pies al ir a Perú porque él claro él admitió de que jugar partidos partidos por la primera división partidos ante Porto Cristal ante Alianza Lima perjudicó al equipo porque han partido de mucha intensidad cuando recién estaban pretemporada entonces ese fue creo yo la principal autocrítica que tuvo Nicolás Núñez en cuanto a que fue un error haber ido a la pretemporada en Lima sí ahí hay una sí porque llevaban cuatro días cuatro o cinco días de entrenamiento cuando se fueron a Perú y encontró un equipo que ya llevaba más tiempo como Sporting Cristal entrenando pero fue extraño que hablara ese mismo día y ahí criticando ojalá que bueno se pueda recuperar Nicolás Núñez y después bueno pasar esta esta etapa y después ya ya podría estar habilitado para dirigir desde mayo aproximadamente para dirigir a otro equipo exactamente entonces entonces claro es algo bastante particular lo que lo que se vivió el día el día de martes pero o sea el día jueves pero por lo menos en lo personal voy a dar una muy breve opinión al respecto de hecho ya la había en mis redes sociales básicamente que me me pareció un técnico preparado un técnico que sabe del fútbol chileno más allá de que nunca dirigió acá también hizo una ironía dijo una ironía en la extensa conferencia sobre el tema de que de que es uno de los primeros brasileños en dirigir a Chile de hecho es el cuarto bueno en Rigo son tres pero contamos igual a esos Beirut que dirigió a Palestino que bueno es brasileño pero se nacionalizó como técnico como chileno suave el histórico es jugador de Colo Colo que ya falleció pero claro ironizó con eso y dice que espera que él abrile la puerta a otros técnicos brasileños de Chile que no le trajeron por lo menos bastante particular en la declaración y ojo que no lo quiso decir explícitamente y con esto cierro pero le va a dar un rol especial a César Pinares en el club dado que César Pinares lo conoce y todo él confía mucho en que se recupere Pinares futbolísticamente físicamente así que en ese sentido por lo menos creo yo que llega bien preparado me parece Thiago Nunes pero tiene que demostrarle la cancha o sea de nada sirven todas las palabras si pierde el día hoy y por último lo que dice también que confía mucho en el plantel que él estudió mucho al plantel de la católica y él dice que nadie se va a ganar la camiseta por nombre o por edad que todos tienen que luchar por la camiseta pero si sabemos que su equipo parte por Fernando Sanpedes así que en ese sentido no hay problema con ello así que eso fue un poco el comentario junto a Camilo de la prueba de este partido y ahora vamos con una más de Emilio Feiza para ya empezar con los himnos de este Guachipato Universidad Católica Todo el fútbol nacional e internacional de lunes a viernes a las 7.30 y 13.30 horas junto a Estadio en Portales bajo la dirección y conducción de Carlos Alberto Bravo y antes de de esta reformación como les decía repasamos muy brevemente los resultados de esta de esta sexta fecha el día jueves ya lo decíamos Autos Italiano 0 Guachipato Autos Italiano 0 Coquimbo 1 recordemos que Coquimbo jugará la Copa Sudamericana también el mismo día Coquimbo 0 Deportes City Q3 Deportes Q3 el único líder del campeonato del equipo de Miguel Ramírez que ojo todas unas declaraciones bastante particulares las vamos a repasar pero en el entretiempo hoy día en el diario El Mercurio y el día de ayer ya lo decíamos Fuerza 0 para mí es el candidato tapado a luchar el título ojo ahí lo vamos a comentar después con Camilo también en el entretiempo así que ahora sí una más de Don Emilio Feizas y estamos con las formaciones de Coquimbo Telecatólica Lunes a jueves 19 horas fútbol y algo más con el análisis de la jornada junto a Carlos Alberto Bravo Portales Deportiva Noticiosa Musical y ahora Camilo vamos a empezar a pimponear la formación del campeón del sur del campeón del fútbol chileno Guachipato sí que en el arco va con la número uno para ya el titular tuvo paso por la Universidad de Chile formado en Guachipato el uno para Martín Parra Martín Parra por supuesto se ha ganado el puesto ante la partida de Castillón y ahí con el banco sacaría López así que por lo menos Martín Parra espera mantener la titularidad en el cuadro de Guachipato con la uno Martín Parra en defensa va con tres en el fondo con la número cinco vuelve el número cinco Felipe Loyola Felipe Loyola un hombre muy interesante con el hemos seleccionado nacional en su momento ha sido el lujo de marcar un gol así que interesante la última línea con Felipe Loyola con la c bueno lo vamos a ratificar después va con la número cuatro para Benjamín Gazzolo sí justamente está bien puesta la formación así que con la cuatro Benjamín Gazzolo un hombre que también está en el radar de la roja el Benjamín Gazzolo con la cuatro claro y lo acompaña el número tres este es argentino Imanol González Imanol González uno que supo marcar un gol en Calama en su momento ante Correloy que es prenda de garantía de última línea el central con la tres Imanol González y cierra la defensa va con cuatro en definitiva el número 26 Leandro Díaz 26 Leandro Díaz la ex unicidad de concesiones Serena entre otro equipo así que buen lateral con la 26 Leandro Díaz en la zona del medio campo para el capitán uno que lleva varios años ya en la institución tuvo pasado por la católica pero acá ya está identificado el seis el capitán Claudio Sepúlveda Claudio Sepúlveda un hombre de mil batallas y será no solamente importante en este campeonato sino en la Copa Libertadores y ya estaremos repasando lo de Guachipato que va a jugar el miércoles con la seis Claudio Sepúlveda más adelante con la número 20 para Jimmy Martínez Jimmy Martínez un hombre que fue fundamental en la pasada campaña en el título de Guachipato un hombre que también tuvo pasado en la U y en otro equipo con la ocho Jimmy Martínez con la veinte con la veinte Jimmy Martínez y en esa misma zona para el uruguayo con la número ocho ahora sí Gonzalo Montes Gonzalo Montes un hombre que tiene que en su momento fue expulsado en una mitosa ante la U pero que ha ido ya recuperando el nivel en este campeonato nacional con la ocho el uruguayo Gonzalo Montes en la zona ofensiva por el sector derecho con la número veintiocho para Maximiliano Gutiérrez el Maxi Gutiérrez un hombre importante en el andamiaje de Guachipato con la veinte el Maxi Gutiérrez el centro delantero otro Maximiliano el nueve Maximiliano Rodríguez Maxi Rodríguez otro hombre fundamental en el andamiaje de Guachipato centro delantero tendrá que tener mucho cuidado la defensa de Católica con la nueve el Maxi Rodríguez y cierra la formación de Guachipato con la número veintitrés otro que lleva varios años también veintitrés Cris Martínez y con la veintitrés el chileno para el guayo Cris Martínez hombre importante que ya están saliendo los árbitros a la cancha repite la formación de Guachipato Camilo Vicente general comacola número uno para Martín Parra cinco Felipe Ruyola en defensa cuatro Benjamín Caczolo tres Imanol González veintiséis Leandro Díaz seis Claudio Zucúlveda veinte Jamie Martínez ocho Gonzalo Montes veintiocho Maximiliano Gutiérrez nueve Maximiliano Rodríguez y veintitrés Cris Martínez Emilio Freitas Sintoniza de lunes a viernes a las siete trece y dieciocho treinta horas la revista de Portales con toda la actualidad informativa de Chile y el mundo Portales deportiva noticiosa musical y cuando Guachipato sale con un lienzo en defensa de la gente que está perdiendo su empleo en la en la fundición de en la fundición de Talcahuano defendamos el el acero chileno es lo que dice el lienzo vamos con la formación ahora sí vamos vamos con la formación de la Unidicia Católica el cuadro cruzado de la voz de Camilo Marcelo Vicente que en el arco va con la número veinticinco para Sebastián Pérez Sebastián Esanora Pérez un hombre que ha recuperado la titularía ya tiene ya dejó en el banco a Tomás Guillermo y un hombre que espera también recuperar terreno en la pelea por volver a la selección el acero Sebastián Esanora Pérez en defensa por el sector derecho número cuatro para Guillermo Soto Guillermo Soto un hombre que volvió del fútbol ruso desde el Báltica para hacerse un nombre como lateral derecho Guillermo Soto el primer central para el número diecisiete se mantiene en esa zona uno de los regulares diecisiete Branco Empuero Branco Empuero un hombre que debería seguir consolándose como titular tiene una gran prueba hoy día en Tietián con Lunes diecisiete Branco Empuero el número veintidós para el uruguayo le dicen el abuelo Garika Gelmagia un hombre que en mi criterio debería ser el puntal de la defensa de la católica es el Emiliano Amor de Colo Colo es el Matías Aldíva de la U un hombre que debería recuperar su nivel con la veintidós el uruguayo y cierra la defensa con la número tres el bicampeón de América Eugenio Mena ojo que lo están mirando desde el staff de Ricardo Gareca es un hombre que debería estar por lo menos en la prenómina de aquí al mes de mayo un hombre que quiere recuperar el terreno de la selección con la tres el que no me en la zona de medio campo va con dos volantes centrales el número catorce vuelve luego de la lesión Agustín Farías un hombre que debería tener nuevos bríos en esta unicia católica recordemos que lo trajo el Nico Núñez pero obviamente ahora tiene un nuevo entrenado con la catorce Agustín Farías lo acompaña en esa zona el número seis en el último partido fue expulsado con Autax Italiano el seis Alfred Canales un hombre que también quiere recuperar terreno recordemos que estuvo en los Panamericanos estuvo en el Preolímpico así que busca recuperar el terreno con miras a la roja con la seis Alfred Canales más adelante le da la confianza no ha tenido buenos partidos pero Tiago Núñez no confía en el el diez César Pinares diez César Pinares es el hombre es el único jugador de Católica que tuvo pasado con Tiago Núñez recordemos que lo dirigió en gremio así que con la diez busca revelación Laureles con Tiago Núñez en Católica con la diez César Pinares en la zona ofensiva por el sector derecho con la número once Clemente Montes Clemente Montes es un hombre que tiene la titularidad porque no no va a jugar a Alexander Aravena viene llegando de la gira con la roja con la once Clemente Montes el centro delantero el capitán el número nueve Fernando Sanpedri con la nueve Fernando Sanpedri creo que nos saltó un jugador estimado no falta ahora sí con la número quince para Cristian Cuevas ahora sí justamente que va por detrás de Fernando Sanpedri y ahora sí sin repetir ni equivocarse la formación de la Universidad Católica con Camilo Marcelo Vicencio Santeliz en el arco va con la número cinco Sebastián con la número veinticinco Sebastián Pérez cuatro Guillermo Soto diecisiete Branco Ampuero veintidós Garicá Germájer tres Eugenio Mena en zona defensiva en el medio campo catorce Agustín Farías seis Alfred Canales diez César Pinares y en zona ofensiva por derecha con Clemente Montes nueve el capitán Fernando Sanpedri y el quince Cristian Cuevas la formación que dirige Tiago Lugo Sintoniza de lunes a viernes a las siete trece y dieciocho treinta horas la revista de Portales con toda la actualidad informativa de Chile y el mundo Portales deportiva noticiosa musical los árbitros del partido Camilo Vicencio el árbitro principal Rodrigo Carvajal primer asistente Claudio Urrutia segundo asistente Aldo Gómez cuarto árbitro Matías Requelme VAR Reinerio Alvarado y el AVAR Carlos Poblet Banca de Guachipato Banca de Guachipato el arquero suplente el diecisiete Zacarías López once Sebastián Sáenz trece Renzo Malanca catorce Carlos Villanueva quince Sebastián Silva dieciocho Joaquín Gutiarras veintinueve Cristóbal Torres y la banca de Católic el arquero suplente el número trece Tomás Guillén siete Joaquín Torres veinte Gonzalo Tapia cinco Daniel González ocho Lucas Menosi veinticuatro Alfonso Parot dieciocho Alexander Aravena y ahora si vamos con el relato de César Rambut para Guachipato y la Católica ya está los equipos en el campo de juego ahí está el árbitro Rodrigo Carvajal le va dando comienzo a este partido comenzó 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 el fútbol en el cap de Talcahuano Guachipato frente a Católica Atención 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 para Estadion Portales y su extensa red de emisoras en el país y para el mundo www.radioportales.cl relata César y ya está en movimiento la pelotita es la tarea de la Católica que tiene que volver a festejar dicen los hinchas después de estas tres amargas fechas así que ya está en el campo de juego contenida casi tradicional el conjunto de la Universidad Católica pantalón blanco es la diferencia la camiseta es la misma de siempre y el conjunto de Guachipato hace lo suyo con su tenida tradicional con pantalones negros la camiseta azul cuando hay un hombre tendido en el campo de juego se detiene el fútbol a escasos 50 segundos de partido es el caso de San Pedri que está tendido en el gramado del cap de Talcahuano Camilo exactamente si se carga sobre el número 6 Claudio Sepúlveda con tan campo propio y ahí queda muy complicado pero ya se pone de pie ahora al 9 Fernando San Pedri César solo me acaso un detallito para la gente que no ha visto mucho a este Guachipato en este campeonato a diferencia de los años anteriores la camiseta tiene en vez de de las rayas horizontales son las rayas verticales esa raya un poco emulando quizá al CETI pero obviamente con los colores tradicionales azul y negro esta innovadora camiseta de Guachipato ya está en movimiento la pelota para el conjunto de la Universidad Católica cuando hay otra infracción cae al suelo vemos allá Loyola del conjunto acerero que ya se pone en vertical va a reponer el fútbol del conjunto de Guachipato en un minuto con 40 segundos 0-0 el marcador está a través de Estadio en Portales ¿Quieres saber todo lo que pasa en los deportes? visita www.radiosport.cl programas noticias entrevistas reportajes y más www.radiosport.cl la deportiva de Chile juega 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 el conjunto de Guachipato se va quedando con la pelota en su propio terreno de juego ahí en la última línea el conjunto acerero se va quedando con el fútbol aparece Gasolo se queda con la pelota pierna derecha se adelanta avanza un par de metros y ahora si va a combinar no prefiere a jugar cortito hacia el costado izquierdo del campo de juego por allá va a intentar controlar el conjunto de Guachipato otra para Gasolo por el centro la abren hacia la derecha el melón que se va dominando por el sector de las preferenciales nuevamente hacia el callejón central la salida del conjunto acerero se la tienen que combinar con el portero Parra es que está complicado pierna izquierda la abra se hace acostado por allá intenta salir jugando el cuadro acerero el balón que sale el lateral para la católica se juega rápidamente por allá va a intentar llegar sobre los tres cuartos de campo de protagonista línea de fondo sacan al centro en el arco le van a pegar pelota pelota que la van sacando desde el fondo los del conjunto de Guachipato insiste el conjunto cruzado se quedan con el balón por allá intentaban meter un pelotazo arriba la pelota que la van dominando ahí está quedándose con el fútbol el conjunto de la universidad católica canales que la retrocedía en la última línea buscaban se la van a traer al portero no prefieren jugar la corteta hacia el costado para salir por intermedio de Ampuero se queda con la pelota ahí está el conjunto de la católica pierna izquierda hacia adelante con todo por el costado izquierdo el ataque cruzado centro en el área cabezazo certero hacia afuera de la defensa del conjunto acerero hay tiro de esquina tiro de rincones me da la sensación para el conjunto de la católica atrás esta intentada de sorprender al portero entonces de Guachipato el balón sale en definitiva hacia afuera del campo si es córner córner finalmente córner que todavía no se ejecuta todavía están ahí ¿sabes por qué muchachos? porque se reclaman con una supuesta mano pero me parece que van a seguir con el córner discutiendo ahí con el árbitro ahora sí lo dice póngase en posición están todos apostados en el área grande ahí va acomodándose también Rodrigo Carnajal el árbitro central de este partido están los hombres de la universidad católica todos en el área vemos muy atento ahí a Alfred Canales está muy marcado vamos a ver entonces qué es lo que ocurre con el conjunto de la universidad católica en este ataque 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 ¿y la va a revisar? es una supuesta mano en lo que decíamos Camilo Guizanzo es un supuesto golpe en la cara sobre Cristian Cuevas que sí es un golpe en la cara finalmente a ver vamos a ver por mano sí pero es una cosa en la que está involucrado Cristian Cuevas como decíamos es una supuesta mano de nombre de Guachipato y es bastante dudosa ahí cómo la califica Camilo Vicencio va con la mano como que la intenta esconder me parece que puede ser posible un posible penal sí sí porque va con la mano porque lo que estamos revisando muchachos para la gente que quiere que solo está escuchando claro se adelanta al jugador de la católica aquí está en Cuevas pero va con el brazo abierto y en el impulso le toca con la mano podría ser perfectamente penal eso queda a criterio del árbitro claro vamos a ver qué es lo que ocurre el árbitro ya sale del vara y no cobra penal no es no penal no en definitiva entonces se va a mantener la jugada desde el sector izquierdo desde el tiro de esquina el primero para la católica desde el sector izquierdo ya estábamos sobre los 5 minutos de partido perdimos un minuto aproximadamente en la revisión de la jugada anterior y ahí está muy atento el conjunto de Guachipato también vemos a Martínez a Díaz defendiendo muy marcado Alfred Canales está llamando a alguien a terreno ahí el árbitro sí a Fernando San Pedri por ahí estaba claro lo recrimina verbalmente y ahí San Pedri vuelve a tomar su ubicación y ahora sí se viene el tiro de esquina arriba primer palo pelota que picaba en el área la vuelve a despejar el conjunto de Guachipato la manda afuera rebota en el nombre de la católica en definitiva hay fondo para el conjunto acerero ¿quieres tener lo mejor y sin pagar de más? las mejores series de televisión los mejores eventos deportivos equipo transportable películas y series 24-7 transforma tu TV a Smart TV llama al 973-718989 twitter arroba panchops ahora el fútbol está detenido y lateral que se va a jugar para el conjunto de Guachipato siete minutos de partido bastante trabado me da la sensación que ha llegado más la católica Camilo sí la católica que ha presionado ha salido primero recibió la iniciativa a Guachipato desde el fondo pero dejó bastante gente en ofensiva hay un trabajo obviamente en estos días de Tiago Núñez y avanzó principalmente por el sector derecho después la cambió para el sector izquierdo pero ha sido trabado mucha falta pero la católica claro se ha aproximado ya al arco de Martín Parra justamente para aportarle muy libre al concepto Camilo y César Ronambusto lo que dijo el técnico Tiago Núñez cuando le preguntaron si quería un fútbol ofensivo él decía no prefiere un equipo equilibrado fueron parte de los conceptos de Tiago Núñez en la conferencia previa del día bueno y lo ratifica también con el sector defensivo y dos volantes centrales no habían jugado no habían estado juntos Agustín Farías y Canales César ya está en movimiento el lateral para la Universidad Católica se está poniendo en movimiento la pelota y está jugando el conjunto cruzado para intentar quedarse con la bola en la última línea por allá lo hacía Ampuero se juntaba con Cacil Vázquez pero en definitiva el balón era profundo hasta el círculo sagrado por allá intenta controlar también el conjunto de Guachipato Silva que la abría hacia el costado izquierdo retroceden hacia la última línea los hombres acereros por allá intentan meter un pelotazo largo por el sector derecho por allá intentan controlar y entregar con profundidad pero el balón en definitiva sale fuera del campo de juego y lateral 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 que se va a jugar para el conjunto para el conjunto de Guachipato intenta controlar las acciones el conjunto cruzado la mandan hacia el costado hay que no quiero que salga pero sale no vas el balón al lateral en definitiva para el conjunto de Guachipato en zona ofensiva sobre los tres cuartos de campo antagonista muy cerca del banderín del córner ahí se va preparando el conjunto acerero para intentar meter un balonazo directo a área desde la zona lateral ahí está centro arriba el balón que lo saca de cabeza media es el conjunto de la Católica detrás intenta darle con todo Montes la pelota que rebota se va hacia el otro costado sector izquierdo el ataque del conjunto acerero se va fuera ese balón en definitiva tenemos lateral para el conjunto de Guachipato ahora por el sector izquierdo del ataque del conjunto acerero se meten todos en el área a defender la Católica a atacar con todo el conjunto de Guachipato pelota en el área centro arriba el balón que rebota cuidado que se abre hacia la derecha la quedan mirando el balón que sale hay fondo para la Católica marcan tiro de esquina en definitiva es córner exactamente del sector de la derecha para Guachipato es el segundo claro iba el portero Sebastián Pérez a tomar esa pelota para despejar y el árbitro dice no, no, no acá hay tiro de esquina se marca entonces por el costado derecho y ahí está el conjunto de Guachipato está frente a la pelota González le va a dar con todo entonces arriba centro el balón que queda está picando la va sacando a medias el conjunto cruzado otro pelotazo al arco ahí está atento el portero Pérez para quedarse con la pelota iba con todo ese balón al arco muy bien estuvo lo celebra el conjunto de Guachipato me queda la duda me queda la duda yo vi la pelota afuera Pérez si bien una de sus piernas cayó dentro de la línea me da la sensación que quedó el balón afuera hay que revisarlo me imagino muchachos después de ese córner de Gonzalo Monte en el sector derecho le pega un poder de Guachipato fuera del área y con complicaciones ahí Sebastián Pérez pero también me queda la duda porque el señor de Guachipato hay que revisarla porque a mí me queda la impresión de que fue de que está la toma afuera finalmente no alcanzo atrás pero habría que revisarla nuevamente porque es una jugada compleja la reclama la gente de la católica si claro queda la duda queda la duda el estadio en Portales para Chile y el mundo está relatando César Ronan Bustos si se convalía el gol muchachos tremendo error del San Juan de Pérez pero si se convalía ese sería el tercero de Massi Gutiérrez fue de claro Maximiliano Gutiérrez exactamente que le pegó y queda complicado porque la toma en dos tiempos ahí Sebastián Pérez pero bueno no hay una reiteración todavía ahora vamos a revisar a ver si es un remate de fuera del área ah sí entra finalmente Dal en la línea y claro muchachos técnicamente sería autogol de Sebastián Pérez porque la pelota no entra la embolsa la quiere embolsar y se le cuela se le cuela dentro de la portería aunque la gran duda es si traspasa 100% la línea pero si es gol sería autogol del San Juan de Sebastián Pérez claro a mi ojo la pelota no alcanza entrar en primera instancia habría que revisar la situación pero me da la sensación que la pelota yo me recuerdo de que no está 100% me da la sensación que la pelota pega en la línea muchachos como os digo en la primera instancia a primera vista hay que revisarlo es gol finalmente sí y lo vio como gol y lo vio como gol y sería autogol de 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 ah no a ver no y da saque de meta dios mío el árbitro que se enrae finalmente da saque de meta nula el gol e incluso la transmisión oficial se demoró en borrar el numerito ahora sí confirmado no es gol y por lo menos se salvó la católica porque era un tremendo error del sanador y a Pérez Camilo totalmente porque la había atajado y después se le suelta un error de Sebastián Pérez ahora se salva claro no entró entonces finalmente la pelota no está tan mal el ojo del relator va jugando la universidad católica sale jugando desde el fondo ahí está el conjunto cruzado se queda con la pelota Pérez pierde derecha abajo para salir jugando desde el fondo y ahí está intentando jugar con Ampuero este se junta con Cajelmajer de ahí la van abriéndose al costado izquierdo aparece Mena la juega rápidamente el conjunto cruzado cuidado que va buscando hacia adelante y por allá intentan avanzar también con Faria se queda con la pelota en la línea central cruzando la línea de la frontera retrocede la católica de un par de centímetros por allá el balón se va abriéndose a la derecha intentan ahora poder llegar por el callejón central los hombres cruzados se abran hacia la derecha pelota larga y profunda para allá van buscando con Montes cuidado que van a sacar el centro se recupera del conjunto de Guachimato a medias las mandan fuera y lateral cruzado ¿Quieres saber todo lo que pasa en los deportes? visita www.radiosport.cl programas noticias entrevistas reportajes y más www.radiosport.cl la deportiva de Chile aprovechamos de actualizar tiempo y marcador del partido en Portales 13 13 minutos 13 minutos 13 minutos de esta primera etapa Guachipato 0 Universidad Católica 0 el estadio en Portales para Chile y el mundo está relatando César Román Bustos agarra la pelota toda vez el portero Pérez Labra es el costado izquierdo para salir jugando el conjunto cruzado presionado ahí en la salida venía un hombre de atrás del conjunto de Guachipato la manda fuera el lateral es para el conjunto de la Universidad Católica salvo que haya habido algún rebote en el propio defensa me da la sensación que no el lateral en definitiva es para la Católica en 14 minutos ya de partido exactamente sí en las 14 minutos ya de partido donde se ha mostrado un partido más intenso y bueno con ocasiones para un poquito aproximaciones la más clara este gol anulado para Guachipato pero en general uno lo ve como un partido parejo con Guachipato ahora sí acercándose más al arco de Sebastián Pérez información cuando ya está cerca de terminar el primer tiempo Valle Leverkusen 0 Hoffenheim 1 cuál es el tema porque no hay chileno en este partido Valle Leverkusen está partiendo el invicto de 37 partidos que está que ha sumado entre la Bundesliga y los torneos internacionales y que de momento en el entretiempo Valle Leverkusen 0 Hoffenheim 1 juega 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 el conjunto de Guachipato que se va quedando con la pelota en la última línea pero ya va a intentar avanzar rápidamente lo hacía ahí Loyola que se va quedando con la pelota va cruzando la franja maravillosa que vive del campo de juego entonces engancha juega y retrocede Loyola para buscar el espacio por allá lo hacía rápidamente con Casolo y este la va jugando por el centro la abren hacia el costado izquierdo todavía se junta con González y este con un pelotazo largo por el centro izquierdo cuidado que se viene con todo el conjunto acerero atacan 3 defienden 4 la van a juzgar por el centro se van acomodando le van a dar media vuelta no buscaba acomodar esa pelota levantarla un poco el hombre de Guachipato para darle con todo de media vuelta no alcanza la Católica la saca de la zona de peligro y ahora si hay lateral para Guachipato y ahí se va preparando Martínez el balón que lo va jugando el conjunto acerero Martínez con Loyola Loyola que la juega cortita y al pie se la entregaba rápidamente a su compañero Juan que se la devuelve y ahí está otra vez Loyola hacia atrás buscando buscando y buscando el cuadro de Guachipato para intentar meterse con todo por allá el balón la dominaba parecía Silva para el conjunto de Guachipato la pelota que la van retrocediendo por acá intenta nuevamente quedarse con el balón ahí aparecía Loyola la juega hacia el costado retrocedía esa pelota en su propio terreno de juego el conjunto de Guachipato para quedarse con la bola y la hacen con el portero ahora Parra sale del área para jugar como líder ahí le daba entonces hacia el costado derecho se equivoca en la salida el conjunto acerero intenta meterse a la Universidad Católica hacia el costado derecho por allá van buscando los hombres de la Universidad Católica esa pelota alcanza a replegarse la defensa del conjunto de Guachipato y por allá van a intentar avanzar rápidamente el balón que se va abriendo hacia la derecha por allá va apareciendo nuevamente el conjunto cruzado buscaban ya por allá se juntaban canales con Montes cuidado línea de fondo sacan el centro arriba pelota pelota que cabeceaba al conjunto de la Católica pero sin peligro para el portero Parra que se queda con el balón sale jugando nuevamente el conjunto acerero si fueron a jugar por el sector derecho de la Universidad Católica de Guillermo Soto el centro para Clemente Montes que cabeceaba y se queda el arquero Parra con la pelota ahí está jugando otra vez el conjunto de Guachipato cuidado que buscan buscaban el arco ahí estaba Pérez para quedarse con la pelota sale jugando la Católica por las mañanas lunes a viernes desde las 8 horas portaleando la mañana con Emilio Freixas portales deportiva noticiosa musical ya está en movimiento el fútbol ahí está otra vez el portero de Guachipato para quedarse con el balón la bala abriendo hacia el sector derecho por acá recupera la Católica cuidado que se robaba literalmente esa pelota la van abriendo por el sector izquierdo por allá se va juntando el conjunto cruzado para buscar la línea de fondo lo van consiguiendo centro retrasado ahí para que llegaba la defensa primero para sacarla de la zona de peligro el balón que se abre se va ancha esa pelota en 18 minutos de partido hay lateral 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 para la Universidad Católica ahí Cuevas se le deja la pelota a su compañero para sacar este lateral es Mena en definitiva entonces el que va a servir para el conjunto cruzado ahí está Mena la juega rápidamente entonces con Cuevas y ahí intentaban con Mena pero llegaba atrás el Loyola para levantarla al cielo la mano de afuera hay otro lateral para la Católica avanzando un par de metros 18 minutos ¿cómo ves el partido? si hasta el momento se acerca nuevamente más la Universidad Católica con pocas ocasiones de goles por parte de ambos equipos mucho transitar ahí la zona del mediocampo hasta la media luna del área pero con pocas ocasiones ahí dentro de la misma dentro del área tanto quizás Guachipato el que ha tenido más tuvo bueno tuvo el remate que finalmente no termina siendo gol después de otra jugada que buscan a Maximiliano Rodríguez pero a la Católica le cuesta llegar hasta el área más que un centro sobre Clemente Montes otra jugada al principio del partido y que finalmente no llega a San Pedri pero los arqueros hasta el momento no trabajan ya se repone el fútbol lo va haciendo el conjunto Guachipato del fondo ahí estaba el portero Parra la iba abriendo hacia el costado por allá intentaba combinar con González una pelota larga ahora que intenta llegar hasta la mitad del campo de juego cae un hombre marca la infracción detiene el fútbol de Rodrigo Carvajal marca la infracción en favor del conjunto aceleró Camilo exactamente fue de Clemente de Gonzalo de Soto Guillermo Soto sobre Chris Martínez ahí en el terreno de Guachipato la reclama Chris Martínez bueno finalmente es la falta entonces para el equipo de Guachipato y ya se va a reponer el fútbol acá en el cap de Talcahuano el conjunto de Guachipato entonces muy pegadito a la línea de la frontera cargado hacia el costado izquierdo el ataque del conjunto aceleró desde allá ponen en movimiento la pelota y la van cruzando hacia el sector derecho se la van a entregar Gasolo prefiere devolverla hacia el costado izquierdo tenía libre por la otra zona Loyola en definitiva la abre hacia el costado izquierdo y por allá intenta controlar el conjunto aceleró pelota larga y profunda buscando la línea de fondo vemos en la defensa muy atento Abraham con puero se queda con la pelota en definitiva en puero para el conjunto cruzado intenta salir media vuelta vuelta completa acá el suelo se para les da con todo cuidado que rebota recupera el conjunto aceleró se van a meter en el área le van a pegar a distancia por el centro por acá recupera el conjunto de la católica tratan de salir jugando cae un hombre nada para de quejarte de atrás tiene que llegar Soto para recuperar para el conjunto cruzado de ahí la pelota que sale fuera nomás en definitiva ahí lateral para el conjunto de Huachipato queda un hombre resentido me da la sensación muchachos que hay tarjeta amarilla también para el hombre de la católica voy de inmediato con Camilo es el que está en el suelo Martínez Jimmy Martínez exactamente Jimmy Martínez después una falta de Guillermo Soto claro llega le alcanza a golpear claro en la zona posterior y vamos a ver si está justamente amarilla porque llega tarde Guillermo Soto no pero así hay laterales en definitiva para la unión sea que está el propio Soto con la pelota lateral en definitiva para una jugada que queda ahí en la duda fue benevolente Rodrigo Carvajal en esta efectivamente como dice Camilo llega tarde el hombre de la católica llega tarde ahí Soto cuando ya se va recuperando el conjunto de Huachipato para buscar el balón por el costado izquierdo por allá intentan llegar todas las pelotas del conjunto aceleró de armar el fútbol en el área por allá intentan controlar el cuadro de Huachipato y se va quedando con el balón y van sacando otro centro de izquierda a derecha largo por acá intentaba llegar de cabeza el conjunto de Huachipato recupera la católica la sacaban desde el fondo aparecía puero por allá intentan controlar los hombres cruzados se equivocan en la salida recupera el conjunto aceleró por el costado derecho por acá aparece Montes para quedarse con la pelota el vengue ahora hacia la derecha buscando la línea a fondo cuidado que va a buscar en el área le van a pegar al arco pelota pelota que se va desviada nomás la quedaba mirando el portero Pérez va a jugar desde el fondo la católica voy contigo Camilo si después de una jugada por el sector derecho con Maximiliano Gutiérrez manda al centro del área para Maximiliano Rodríguez que le pega pero se va desviado del arco de Sebastián Pérez pero se acerca nuevamente Huachipato ya se va a poner en movimiento la pelota y lo va haciendo el conjunto de la Universidad Católica se va quedando con el balón desde el fondo salen jugando a ras de piso desde ahí logran estructurar el juego y les complica porque el cuadro de Huachipato les va cerrando la salida y ahí tienen que volverse hacia atrás en los hombros cruzados para intentar jugar aparece Cajelmacher se junta con Ampuero y ahora por el centro intentan buscar salir desde el fondo nuevamente atrás Ampuero la abre hacia la derecha por ahí ahí sale jugando pelota larga y profunda por ahí van a intentar buscar la profundidad cuidado que sacan un centro que se va por la última línea nomás esa pelota se va hacia afuera al alcance a tocar el hombre Huachipato me da la sensación Camilo tenemos córner exactamente el córner número 2 y va César Pinares ya está el número 10 para esa pelota ahí está Pinares para acomodar esa pelotita desde el sector derecho el conjunto de la Católica para intentar buscar la cabeza de San Pedro y la cabeza de Canales vamos a ver qué es lo que ocurre ahí está entonces Pinares se va acomodando el balón lo tiene en las manos todavía le está dando las instrucciones a la pelota para poder relanzarla con todo ahí está la Católica ataca 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 derecha arriba primer palo queda pasado sale el portero con los puños la se va sacando de peligro ahí estaba atento el portero con los puños se roba ese balón le da como puede la manda fuera de la zona de peligro se va hacia el costado se salva el cuadro de Huachipato sí porque iba cerrado ese córner ahí de César Pinares y con los puños bueno la manda finalmente se va al lateral para el equipo de Huachipato hay lateral en definitiva para el cuadro de Huachipato en zona defensiva sobre los tres cuartos su propio terreno de juego el balón lo retrocede con el portero Parra este que le da como puede iba presionado en la salida el balón se abre hacia la derecha aparece Loyola se queda con la pelota pierna derecha arriba busca la profundidad cuidado que por allá intenta arrancarse el conjunto de Huachipato Martínez este que intenta llegar hasta el fondo el balón que se le arranca rebota en alguien era Gutiérrez en definitiva el último hombre de Huachipato que alcanzaba a tomar esa pelota rebota en alguien y se va al córner para el conjunto de Huachipato el córner número 2 después de esa jugada por Maximiliano Gutiérrez por el sector derecho se va al córner entonces para el equipo acerero y ya está Felipe Loyola ahí está ajá ahí está entonces frente al balón se acomodan todos los hombres de la Católica muy pegaditos al arco todos defendiendo se viene entonces el tiro de esquina ataque aéreo para el cuadro de Huachipato y se le van a dar con todo va buscando hay un hombre ahí que está haciendo una especie de barrera le van a dar entonces pierna arriba segundo palo pelota pasada el balón sale fuera del área de allá le van a dar no prefieren levantarlas a la derecha nuevamente para Montes cuidado que saca el centro ahí vía posición de adelanto claro la posición de adelanto finalmente después de la segunda jugada de Gonzalo Montes y que cruzaba la pelota bueno finalmente estaba adelantado se va a hacer saque de meta por parte de Sebastián Pérez perfecto ahí está entonces para darle a la pelota Pérez la sale jugando desde el fondo el conjunto de la Universidad Católica el balón que lo va dominando por allá intentan darle con todo hacia la derecha la pelota que lo va aguantando el conjunto cruzado cae un hombre el balón que sale solo se marca el lateral para Huachipato si ya se pone de pie rápidamente el jugador de la Universidad Católica para que siga jugando Huachipato va jugando otra vez el conjunto de Huachipato el balón que ahora por el callejón central le van pegando un pelotazo por aire la pelota que la trata de recuperar el conjunto de la Universidad Católica lo va consiguiendo en su propio terreno el juego ram de piso pelota larga que se va perdiendo en el fondo y queda resentido después de darle a ese balón a Clemente Montes le da con todo pero claro queda resentido lo vemos rengueando y se sienta en el pasto y tiene que ser atendido por el cuadro médico de la Universidad Católica Camilo si, si fue él solo cuando iba a correr justamente él siente el pinchazo así que lo más peor que puede salir es de la zona de la rodilla exactamente la rodilla derecha y ahí siente esta situación muscular y finalmente ya se dispone a calentar está listo Alexander Aravena que sería el reemplazo de Clemente Montes ahí vamos a ver qué es lo que ocurre está atendido el fútbol aprovechamos de ir con Emilio Freitas el mejor rugido lo tiene termolaminados de León con termolaminados de León juega siempre a ganador mientras sale la cancha Clemente Montes para ser atendido hoy por el cuerpo médico de la Universidad Católica que vamos a ver si va a continuar el número 11 del equipo cruzado claro ahí está entonces fuera del campo de juego está siendo atendido el hombre de la Universidad Católica cuando ya estamos en 27 minutos de partido la gente mira con cautela lo que pasa en el campo de juego cuando va jugando otra vez el conjunto de Guachipate se va quedando con la pelota hacia atrás busca el cuadro acelero aparece Montes el conjunto de Guachipate para quedarse con la pelota el balón que lo van dominando lo van abriendo hacia el sector izquierdo por allá intentan controlar sacar un centro en el área cuidado que de cabeza la van bajando por allá recupera la Católica en la última línea y ahí va sacando a un puero el balón que lo va recuperando otra vez el conjunto cruzado y de ahí va a salir jugando rápidamente en la zona media ataca dos o defiende cuatro va a intentar controlar el conjunto de la Universidad Católica tienen que frenar para abrirlas al costado izquierdo y poder buscar recordemos que la Católica está con un hombre menos mientras se repone también Clemente Montes insiste el conjunto cruzado y ahora si sacan un pelotazo en el área intentaban buscar la cabeza San Pedro y nada el balón que lo va recuperando y por allá va apareciendo Gutiérrez para quedarse con la bola Gutiérrez que la pierde recupera al conjunto de la Universidad Católica por allá intentan controlar la pelota ya vemos que está al borde del campo de juego Clemente Montes ese de Camilo exactamente va a volver ya fue atendido vamos a ver igual se denotaba con complicaciones pero va a volver pelotazo largo por el de izquierda derecha por acá aparecía Gutiérrez la deja servida cuidado que le van a dar al arco la saca el conjunto de la Universidad Católica Petas el portero Sebastián Pérez de la línea nuevamente se salva el conjunto cruzado y ahora después de una jugada por el sector derecho el centro del sector izquierdo la cabecea Cris Martínez y de la línea ahí justamente la saca Sebastián Pérez la celebraba la gente de Guachipato pero no no fue gol ahí existe la Universidad Católica que se va de contragolfo el pelotazo largo cuidado le pedan de mucha distancia al arco intentaban sobre el portero pero nada sin ninguna gota de peligro para el portero Parra sale jugando el conjunto de Guachipato vemos me da la sensación Clemente Vete nuevamente se sienta en el pasto ¿no? si en la zona de la media luna si me parece que no no va a poder continuar ingresó recién pero está complicado así que estaba con una venda ahí en el sector pero de la rodilla pero lo más probable es que no continúe y Alexander Aravena va a ser el reemplazo vamos a a ratificar entonces la modificación claro no puede seguir así el hombre de la Universidad Católica volvió y nada pues se vuelve a sentar en el pasto está bastante complicado de su rodilla oiga ¿cómo se salvó la Católica en esta última? algunos celebraban de nuevo ¿ah? si después de ese cabezazo Quema Ropa notable ahora sí que si en la anterior tuvo dudas Sebastián Pérez ahora es él que la saca Quema Ropa le saca el cabezazo a Chris Martínez que celebraba como si fuera el gol pero no fue así y sigue detenido el fútbol la carne al cap de Talcahuano estamos a 30 minutos de esta primera etapa 0-0 el mercador está en estadio en Portales hay pelota a tierra y ahora sí va a recuperar el fútbol el conjunto de Guachipato y ahí estaba Loyola para poner de movimiento esa pelota marcamos adelante entonces César se fue entonces con el número simplemente Montes e ingresa con la 18 Alexander Aravena ratificado posición por posición perfecto ahí está la modificación entonces anotada en nuestra planilla entra Aravena se ha lesionado Clemente Montes de un desempeño de bueno regular me da la sensación Camilo si tuvo un golpe de cabeza por ahí pero le falta todavía a Clemente Montes para mostrarle digamos cuando recién se inició cuando recién comenzó la Universidad Católica no ha tenido ese rendimiento el número 11 del equipo cruzado que finalmente tuvo que salir por esta lesión ya estamos sobre los 30 minutos de partida publicemos marcador tiempo y marcador ¿le parece Emilio? 31 casi 32 minutos ya de partido Huachipato 0 Universidad Católica 0 en el cap de Talcahuano el estadio en portales para Chile y el mundo está relatando César Ronan Bustos juega la Universidad Católica en la última línea ahí aparecía Cajelmájer se juntaba con Ampuero la van sacando por el costado izquierdo pelota larga que no alcanza a controlar el conjunto cruzado se va larga no más hay lateral defensivo para el conjunto de Huachipato ¿quieres saber todo lo que pasa en los deportes? visita www.radiosport.cl programas noticias entrevistas reportajes y más www.radiosport.cl la deportiva de Chile hay lateral entonces para el conjunto ahora de Huachipato otro lateral la pelota entre y sale entre y sale entre y sale hay lateral ofensivo ahora para el conjunto de Huachipato está Loyola intenta hacer la pared que recupera el conjunto de la Católica hay una infracción de Loyola sobre el defensa de la Católica lo marca de inmediato el árbitro que ha resentido por ahí Cristian Cuevas exactamente se carga sobre él Felipe Loyola y cae Cristian Cuevas ahí pegado a la línea cerca de la banca donde está Javier Sanguinetti ahí que ha conciliado se toma la zona del estómago ahí Cristian Cuevas va a hacer tiro libre para la Católica Sebastián Pérez claro que cae arriba de la pelota además entonces eso puede ser el dolor en la parte abdominal exacto pero se pone de pie justamente ya Cristian Cuevas se va a reponer desde el fondo el tiro libre lo saca el propio portero a eso me refiero ahí está Pérez le da un pelotazo largo y profundo sobre la mitad del campo de juego tres cuartos campo antagonista intenta controlar la Católica el balón que sale hay otro lateral que se va a jugar ahora para el conjunto cruzado en zona ofensiva ahí está rotación y traslación el deporte del balón que se juega aquí en Radio Portales está dándole el conjunto de la Universidad Católica a esa pelotita intentan triangular en zona ofensiva se metía Gutiérrez para intentar controlar y lo hacía a medias por lo último para extraer y ahora sí intentan sacar jugando salir jugando los hombres de Guachipato recupera la Católica intentan ahora por el callejón central por allá van a intentar meter un pelotazo largo cuidado que se meten en el área los hombres cruzados le van a pegar al arco pelota pelota que se va nomás atento estaba también el portero no hay posición de adelanto algunos reclamaban se va a jugar desde el fondo para el cuadro de Guachipato ahí está el portero Parra Camilo sí, después de una jugada que recibe el Alexander Aravena se mete hasta el centro del área y se le va le queda larga finalmente y ahí le alcanza a atajar el arquero Martín Parra en el primer acercamiento claro de la Universidad Católica luego de varios minutos pero no no había posición de algo y ahora el fútbol vuelve a estar detenido en 35 minutos hay lateral que lo va a jugar Loyola para el cuadro de Guachipato y saca una pelota de la estona lateral buscando la profundidad pasar la mitad del campo de juego recupera en esa zona el conjunto de la Universidad Católica que está apostada hacia el costado izquierdo a su ataque le van poniendo velocidad cuando hay fútbol detenido Pinares lo vemos que está atendido en el gramado le cometen infracción voy contigo Camilo si el número 3 y Manol González el jugador argentino de Guachipato y queda complicado ahí en su pierna derecha de la zona en la canilla por ahí queda complicado del 10 de la canilla de la canilla ahí está entonces el tiro libre para la católica todavía Pinares recién se está teniendo pies queda rengueando los demás están todos apostados en la entrada del marco grande pasadito la media luna cargados hacia un poquito del centro hacia la derecha del ataque a la Universidad Católica están todos prácticamente en ese sector esperando lo que pueda hacer el propio Pinares que le va a dar a esa pelotita la está acomodando ahí está Pinares para darle con la pierna izquierda se va preparando la Universidad Católica saca el centro segundo palo el balón va quedando pasado cuidado que le van a pegar al arco sale el portero ahí está atenta la defensa del conjunto Guachipato en definitiva me da la sensación que era Lodiola el que la mandaba fuera el balón que lo va a recuperar Martínez para el conjunto Guachipato lo pone Caramón a la maquinita de abajo la va recuperando la Católica la mandan fuera y lateral lateral en definitiva para el conjunto Guachipato reclaman infracción voy contigo Camilo la reclama como infracción Chris Martínez pero va a ser lateral en definitiva para el equipo el equipo cruzado a pesar de que Agustín Farías era el que la sacaba y eso es lo que reclama Chris Martínez pero no lo termina silántico dice que es lateral para el equipo cruzado claro me da la sensación que si bien Martínez va un poco fuerte abajo llega primero a la pelota puede ser por ahí que no la marca exactamente llega primero y bueno finalmente fue lateral para el equipo cruzado y se juega entonces para la Católica retrocede en el balón se la entrega del portero ahí está Pérez la para con la pierna izquierda la juega con la derecha hacia el costado de las preferenciales pero ya la toma con el pecho Soto se la arranca Soto al lateral para el conjunto de Guachipato juega Guachipato entonces en 37 minutos hace prácticamente recorrido 36 con 55 56 57 va jugando el conjunto de Guachipato va a la abrión hacia el sector derecho va apareciendo Loyola se va quedando con la pelota un hombre en la marca se lo saca de encima busca la línea de fondo ahí está Loyola saca el centro arras de piso en definitiva se equivoca en la entrega recupera a la Católica saca del fondo va a intentar salir jugando el conjunto cruzado por allá está muy marcado el hombre de la Católica por intermedio de Gasolo el balón no tiene que jugar hacia atrás para buscar el espacio van a jugar por el centro el balón que lo abren hacia la derecha por allá está más liberado desde el fondo aparecía el conjunto de la Católica la pelota por el centro se equivoca en la entrega aparece González para el conjunto de Guachipato para recuperar González la pierde recupera el conjunto cruzado y ahora sí la abren hacia la derecha se van a meter con todo atacan 4 defienden 3 se van a meter en el área le van a pegar abajo arras de piso cae un hombre nada hizo el árbitro nada hubo el balón que retrocede sobre la media luna ahí está el conjunto de Guachipato para controlar esa pelota buscaba con toda la Católica pero no se entendieron en la última los hombres cruzados no avanzaba por el sector derecho finalmente tenía espacio y cuando la mandan la pelota al área caía Fernando Sanpedri no se entendieron era una buena posibilidad para el equipo cruzado pero la terminan sacando la defensa de Guachipato ahí está el conjunto acerero para jugar por el costado izquierdo del campo de fuego por allá van a intentar avanzar rápidamente los hombres de Guachipato dirigidos por Javier Sanguinetti la pelota que se basa al costado izquierdo por allá intentan llegar o han intentado llegar durante todo el partido los hombres de Guachipato sacan el centro arriba la pelota que rebota la vuelve a sacar la Católica desde el fondo recupera Guachipato en el centro aparecía ahí Gasolo para quedarse con el balón la abrías a la izquierda intenta otra vez ahí está otra vez para Gasolo en el círculo sagrado la abrías a la derecha por acá se la entregaba rápidamente a su compañero de juego por allá intentaba salir jugando rápidamente con Martínez la pelota es larga buscando a Gutiérrez no alcanzaba a llegar Gutiérrez ¿había posición de adelantero? sí posición de adelantero finalmente del delantero por el sector derecho Maximiliano Gutiérrez cuando alcanzaba después de ese pase de Felipe Lloyola perfecto ahí estaba estaba adelantado igual no llegaba esa pelota pero estaba adelantado así que bien aplicado el reglamento va a jugar el portero Pérez desde la última línea ahí está Sebastián Pérez en Zanahoria cuando va a jugar con la pierna derecha arriba el balón que va cruzando la franja bravioso que vive el campo de juego en dos por allá intentaba controlar el conjunto de la Universidad Católica sobre nuestro cuarto campo protagonista recupera el cuadro de Guachipato y se la van entregando y la va recuperando Gutiérrez lo marcan lo empujan cae de fuera no hay infracción pero sí lateral para Guachipato juega el propio Gutiérrez rápido raudo por el sector derecho por acá intenta controlar la Católica recuperar esa pelota en su primer terreno de juego aparece Gutiérrez para intentar nuevamente robarse el balón lo consigue a medias el conjunto cruzado que defiende con todo las pelotas que la van sacando por el callejón central para intentar quedarse con el balón hay infracción lo marca Rodrigo Carvajal Camilo Vicencio hay una infracción finalmente de Gonzalo Montes y va a hacer tiros libres del centro del campo de juego digamos en el sector de la Universidad Católica de Agustín Farías perfecto ahí está entonces el conjunto de la Católica salen jugando cortito y al pie ya estamos sobre los 40 minutos de esta primera etapa vamos actualizando tiempo y marcador del partido cuando quiera no más acá en Portales 40-40-40 minutos 0-0 el marcador Guachipato frente a Católica cuidado que se viene con todo el conjunto cilero le va a dar por el sector derecho aparece Gutiérrez le va a dar al arco atento estaba el portero Pérez para quedarse con la pelota mantenemos el 0-0 acá en Portales se salva la Católica el estadio en Portales para Chile y el mundo está relatando César Ronan Bustos en una jugada que parte por el sector izquierdo con Chris Martínez después le queda en la media luna al área a Jimmy Martínez y en el área y solo en el sector derecho le tendría que haber pegado Maximiliano Gutiérrez y la tapa entre las piernas Sebastián Pérez estaba solo era una oportunidad clarísima para convertir el 1-0 Guachipato era buenísima la llegada del conjunto aceleró como bien dice Camilo atento estaba el portero le pegó el quimarropa y Gutiérrez estaba solo sin marcas se salvó nomás el conjunto de la Universidad Católica el fútbol estaba atendido en este instante se iba con todo el cuadro cruzado por intermedio canales caía al suelo y marcó la infracción el árbitro del partido Camilo Vicencio si porque le pegan ahí en la zona de la pierna finalmente izquierda a Alfred Canales y bueno va a ser el tiro libre para la Universidad Católica desde el sector izquierdo pegado a la raya y ya está bueno un poco más ahora le hice un poco más hacia el centro y está César Pinares con la camiseta número 10 es lo especialista ahí está Pinares para darle a ese pelotito nombre en la barrera están todos apostados en la entrada del área grande atento está también el portero Parra para intentar quedarse con esa pelota 42 minutos de partido 0-0 el marcador veamos lo que hace Pinares le pega con toda pierna izquierda arriba el balón que cruzaba del punto penal por allá intentaban controlar de cabeza el balón se abre hacia el costado izquierdo va recuperando el conjunto de Guachipato en su propio terreno se va reclamando una infracción en definitiva lateral para el conjunto de Guachipato en su propio terreno en su propio terreno de juego en su propio tres cuartos de campo si el lateral finalmente del sector izquierdo para el equipo de Guachipato y hasta Leandro Díaz para ese lado y ahí está le deja la pelota así a otro compañero la suelta ahora es para Díaz y rápidamente la van acomodando hacia el centro por acá van a intentar salir jugando hacia el costado derecho para entregársela a Loyola ahí está Loyola pierna derecha arriba buscando a Gutiérrez Gutiérrez que la recibe en el aire se da una vuelta para poder quedarse con la pelota la controla pierna derecha y se va sacando la barca un hombre en cancha Gambetea la juega por el centro por el de abajo desde el suelo intenta recuperar el conjunto cruzado se levanta la pelota y aparece Montes el Montes de Guachipato para bajarla con la cabeza se le va larga hay lateral para el conjunto cruzado se prepara Mena entonces para darle rotación a esa pelota rotación y traslación entonces para el conjunto de la Católica partido que vives a través de estadios portales y a través de todos los medios unidos se va preparando el conjunto cruzado y la va soltando ahí está para quedarse con la pelota la Católica intentan avanzar sobre los 43 minutos de partido 0-0 el marcador rebota el balón otro lateral cruzado en redes sociales también jugamos a estadio lleno búscanos en Twitter Facebook e Instagram como Radio Portales juega, juega la Católica se va abriéndose a la derecha ya la balón en posición de adelante en definida Camilo sí, posición de adelanto finalmente eso es lo que se cobra después de un pase de Alexander Aravena la posición era precisamente del número 18 de la Católica y Tiago Nunes dice que no fue posición de adelante perfecto ahí está el cuadro de Guachipato un pelotazo largo desde atrás buscando ahora por el callejón central intenta llegar el conjunto acerero por allá intenta controlar la pelota el fútbol es para el conjunto de Guachipato que se queda con el balón aparece Montes Montes que la abra hacia la izquierda del conjunto acerero para intentar sacar un centro rebota en un hombro de la Católica de atrás aparecía un puero para bajarla de cabeza el fútbol es para el conjunto cruzado a media eso sí porque Guachipato insiste en recuperar la pelota sobre nuestro cuarto de campo antagonista hacia el sector izquierdo por allá se ha metido toda la mañana o toda la tarde el conjunto acerero por allá intenta controlar rápidamente el cuadro de la Católica nuevamente es el cuadro de Guachipato que se queda con la pelota pelota que se va colando en el fondo tiene que llegar a Ampuero la deja pasar sale nomás ese balón el balón en definitiva es para el conjunto cruzado va a jugar desde el fondo el portero Sebastián Pérez juega la Católica cada día somos más únete a nuestras redes sociales en Twitter Facebook e Instagram nos encuentras como Radio Portales 45 minutos de partido ya cumplidos Camilo ¿cuánto tenemos la edición? 4 más se van a jugar en este primer tiempo 4 más y no molestamos hasta la segunda etapa cuando va jugando otra vez el conjunto de la Católica ahí está el portero Pérez pelotazo largo 0 en la mitad del campo de juego controla la última línea del conjunto guachipato con el portero parra ahí está parra dígale eso mi señor cuando va jugando otra vez el jugo de la Universidad Católica sale la pelota hacia afuera marcó una infracción ahí cuidado que se viene con todo Gutiérrez se mete en el área la pelota que rebota en un hombro sale fuera hay tiro de esquina tiro rincón para guachipato si es el 2 y hasta Jimmy Martínez va a esa zona para pegarle se va a pegarle en el conjunto de la Universidad Católica ahí está Martínez le va a dar a ese balón Martínez están todos en el área ahí están los hombres de la Universidad Católica 46 minutos sube todo también de guachipato de atrás lo está esperando Gutiérrez cuidado que en definitiva sacan el centro en el punto de la pelota que va de cabeza en cabeza cae un hombre cruzado para se le dice el árbitro marcó la infracción sobre el hombre de la Católica infracción en ataque entonces se va poniendo de pie por ahí el hombre cruzado Camilo si sobre Cristian Cuevas ahí cae en el área y va a ser el tiro libre entonces para la Universidad Católica desde el sector del área ya lo jugó Franco Ampuero efectivamente era Cuevas el hombre que queda resentido y es Ampuero el que la pone en movimiento y Ampuero que se junta con Cajelmájer que la va sacando hacia adelante buscando la Universidad Católica aguantar estos últimos minutos de partido hay otra infracción no ahora si que lo dice para de quejarte al hombre de Guachipato que estaba tendido en el gramado va jugando el conjunto acerero el balón que va de cabeza en cabeza un poco desordenado la tratan de controlar poner la rada de piso se vuelve a levantar la pelota cae otro hombre de Guachipato nada dice el árbitro juegue le va diciendo cuando el balón lo va tomando Loyola y cae al suelo Loyola y ahora si lo marca Cuevas es el infractor en esta Loyola se pone de pie reclama la infracción voy contigo Camilo si lo va a empujar cuando estaba estaba en campo contrario ya Felipe Loyola y Cristian Cuevas lo va a empujar y finalmente el tiro libre para el equipo de Guachipato no hay tarjeta a María de hecho durante este primer tiempo no ha mostrado ninguna tarjeta así es limpio se van los hombres en cuanto a tarjetas en esta primera etapa se acomoda y montes el hombre de Guachipato para darle a esa pelota le dicen sus compañeros que suban están todos apostados en la entrada del área grande la pelota está cargadita hacia el sector derecho le va a dar con la pierna derecha para intentar meterle un pelotazo al segundo palo el centro arriba intentaba Gazzolo darle a ese balón lo alcanza a tocar con la cabeza me da la sensación Gazzolo el balón se va afuera hay fondo para el conjunto de la Universidad Católica exactamente saque fondo para el equipo cuando la tocaba Benjamín Gazzolo ahí en la zona ofensiva después de ese tiro libre de Gonzalo Montes ahí está entonces la ratificación en 48 de partido 0 a 0 el marcador nos iremos al parecer con un 0 a 0 al descanso ahí está el portero Pérez pelota por aire que intenta controlar el conjunto de Guachipato el balón que lo van poniendo ahora sí recién a ras de piso se reclama una infracción hasta cerquita el árbitro Carvajal lo marca para Guachipato se va a poner en movimiento a Epa dice espera un poco dice Carvajal y ahora sí se va a poner en movimiento la pelota está con la máquina sobre la aceleradora ahí está Montes le pone hacia el costado izquierdo el campo de juego el pelotazo derecha izquierda cambiaba el juego Pérez intentaba controlar el conjunto de Guachipato el balón que lo trata de recuperar la Universidad Católica lo hace a media hacer conjunto cruzado y ahora sí le ponían intentaban poner velocidad a esa pelota buscando a la vena pero nada quedaba como un pase medio retrasado y ahora sí le va a poner término el árbitro ahora sí sí le pone término el árbitro levanta los brazos al cielo apunta al círculo sagrado le va poniendo término a estos primeros 45 minutos de partido donde Guachipato empata cero frente al conjunto de la Universidad Católica el primer tiempo termio relató para Estadio en Portales y su red de emisoras en todo el país y para el mundo www.radioportales.cl César Ronan Bustos aprovecha el entretiempo para ser parte de nuestra comunidad virtual en Twitter Facebook e Instagram nos encuentras como Radio Portales que no te metan goles con Comercial IAC y Compañía Limitada tendrás los mejores laminados decorativos de alta presión marca Pertec para tus proyectos acércate a nuestras oficinas ubicadas en San Ignacio 1010 Santa Rosa 1779 Avenida Mata 445 y Portugal 501 en Comercial IAC y Compañía Limitada no solo somos tu mejor proyecto somos tu mejor jugada todo el fútbol nacional e internacional de lunes a viernes a las 7.30 y 13.30 horas junto a Estadio en Portales bajo la dirección y conducción de Carlos Alberto Bravo ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión los mejores eventos deportivos equipo transportable películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973-718-989 Twitter arroba panchops Lunes a jueves 19 horas fútbol y algo más con el análisis de la jornada junto a Carlos Alberto Bravo Portales Deportiva Noticiosa Musical Sintoniza de lunes a viernes a las 7 13 y 18 30 horas la revista de Portales con toda la actualidad informativa de Chile y el mundo Portales Deportiva Noticiosa Musical ¿Quieres saber todo lo que pasa en los deportes? Visita www.radiosport.cl Programas noticias entrevistas reportajes y más www.radiosport.cl La Deportiva de Chile que en tu casa no te falte termolaminados de león porque contamos con la tecnología alemana de última generación para que tus proyectos tengan los mejores rendimientos encuéntranos en Avenida La Serena 776 Recoleta o llámanos al 22 622 5676 con termolaminados de león juega siempre a ganador Escuche Radio Portales en todo Chile a través de los medios unidos y para todo el mundo por www.radiosportales.cl Comenta las jugadas resultados estadísticas y todo lo que quieras en nuestras redes sociales en Twitter Facebook e Instagram nos encuentras como Radio Portales Y con la voz obviamente de la ley de Beto Cuegas en este gran ampla que en su momento allá en Estados Unidos estamos con la transmisión de Estadio Portales y este Guachipato 0 Universidad Católica 0 primer tiempo terminado en el Estadio Guachipato de Italkaguano por lo menos no está perdiendo el técnico de Tiago Núñez en Sud en la Universidad Católica vamos rápidamente con lo que con los resultados de momento del campeonato nacional y lo que viene para la transmisión de Estadio Portales que no lo habíamos comentado por lo menos en el inicio vamos ahí ahora sí gracias don Emilio claro ya lo decíamos el día jueves el Coquimunillo el Copero Coquimunillo vienció 1-0 al Autax italiano en La Pintana y Deportes Iquique el líder se consolidó en la cima el líder invicto el cuadro de Miguel Ramírez tras golear tercero a Ojin de Arrancagua viernes 29 ya lo decíamos el día de ayer para el Tino a Coversal hoy a las 6 de la tarde colocó la anterior del Estadio Monumental relata Anselmo Chema Roja en esta ocasión así que tenemos con equipo desplegado en el Monumental y acá también en Fanor Velasco 20-30 horas Deportes Copiaponte unido en la galera van a jugar en el Estadio Luis Valenzuela Hermosa y ya sí que duelo importante por los últimos puestos domingo 31 de marzo Coquimunillo día de mañana recibirá Coquimunillo a la Universidad de Chile partido polémico porque Coquimunillo lo acobró muy cara la galería transmite desde las 5 y media de la tarde Estadio Monumental con el relato de Carlos Alberto Bravo y finalmente Unión Española recibirá Año Blanco en esa misma jornada en el Tallo Santa ahora cómo se viene la primera vez también importante también esto en el cómo se viene el torneo de ascenso porque han habido resultados también el día de ayer Deporte Limache que está teniendo una muy buena campaña venció 3-2 a Unión San Felipe como visitante el día de hoy a las 6 de la tarde Curicunillo ante Deporte de La Serena estaremos informando por Estadio en Portales ese compromiso recordemos que van a jugar en San Fernando no van a jugar en Curicú porque van a cambiar van a resembrar la cancha ya en el Estadio La Granja esta obviamente con la información de los amigos de MD Sports y el profe Rodrigo Jara 20-30 Tampoco ante Rangers van a jugar en el Estadio Germán Becker así que importante duelo entre dos equipos que quieren volver a primera Domingo 31 Santiago Wonders a las 12 horas va a jugar Santiago Wonders ante Magallanes en el Estadio de Figueroa de Valparaíso y a la misma hora la UD Conce la Universidad de Concepción recibirá a Deporte Recoleta el día domingo también a las 6 de la tarde San Luis jugará ante Deporte Antofagasta a las 6 de la tarde será transmisión por señal 2 de Radio Portales junto a Juan Pedro Hidalgo y el equipo de 3 Deportes y San Marco de Rica recibirá a las 20 a Deporte Santa Cruz domingo 31 de Marzo y el lunes 1 Santiago Mónin jugará a las 4 ante Barnet ya vamos a revisar rápidamente informaciones por ahí relevantes del mundo del deporte recordemos algo que habíamos consignado o por lo menos se había consignado en redes sociales hay preocupación en el fútbol nacional por la salud de Arturo Salacazani que es el ex dirigente el ex presidente de la NFP el ex presidente de Blanco Negro ex técnico de la selección chilena y por supuesto es jugador de 74 años que no está pasando por un delicado momento de salud esto es por la información del portal Red Gold así que lógicamente le mandamos mucho cariño a Arturo Salac y tenga una pronta recuperación así que lógicamente vamos a estar muy intentos al avance del estado de salud de Arturo Salacazani también otra no es importante que esto no es broma muchachos Jocelyn Gévenes quien fue medallista para Panamericana en Santiago 20 23 una tenimesista encontró su medalla afortunadamente porque le habían robado la mochila pero afortunadamente logró encontrar la medalla cerca del persa Bido Bido esta información la compartió en su Instagram y lo que dijo esta medallista que la medalla fue encontrada botada al lado de un auto y que lógicamente usuarios en la red social Instagram la ayudaron a encontrar esa medalla perdida así que afortunadamente bueno por lo menos a ver claro lo complicado que le sufrió un robo esta deportista pero afortunadamente logró recuperar su medalla así que eso es en cuanto a lo que está ocurriendo en el mundo del deporte y obviamente lo vamos a consignar también en la transmisión de Estadion Portales que Matías Soto ganó el duelo de chilenos ante Tomás Barrios y avanzó en las semifinales del Challenger de San Luis de Potosí en México bueno esto fue ayer por la tarde en una de las varias formaciones del polideportivo que vamos a ir destacando en Estadion Portales así que bueno justamente lo más importante lo más relevante lo vamos a ir representando también cuando ya termine el partido ahora sí vamos con el comentario de Camilo Vicencio Ochipato 0 Católica 0 el debut de Tiago Núñez como técnico de la Católica y un mal debut la Unión Social está empatando por lo menos lo está perdiendo pero podría estar más cerca de estar cayendo de estar cayendo un Tiago Núñez pero hasta el momento se mantiene el 0-0 es lo más destacado para la Universidad Católica y el gran salvador mira podría ser un contrasentido pero pasó de podría haber sido de villano a héroe Sebastián Pérez esa es la figura en este momento de la Universidad Católica ¿y por qué hicimos de villano? porque en los primeros minutos después de una jugada por el sector derecho un córner le da Gonzalo Montes después le pega desde fuera del área Maximiliano Gutiérrez uno de los destacados de Guachipato por el sector derecho te pega desde fuera del área y el arquero Sebastián Pérez la tapa pero se le suelta y da en la línea y finalmente los jugadores en la línea de arco y los jugadores de Guachipato celebraban el gol incluso el árbitro tuvo que ir al bar y claro la pelota no entra finalmente toda la pelota y se anula el gol esa fue una jugada polémica pero ahí hubiera sido el error del arquero Sebastián Pérez en la primera de Guachipato la católica había comenzado había comenzado mejor intentando con gente ofensiva para presionar la salida de Guachipato pero eso duró algunos minutos y tuvo algunos acercamientos algunas aproximaciones una jugada por el sector derecho y que manda la pelota al área y Fernando Sanpedre no alcanza a llegar pero después se fue diluyendo la católica y fue Guachipato el que al final durante este primer tiempo es mejor el equipo acerero y el que termina tuvo las oportunidades más claras además de la ya mencionada por el sector derecho de Máximo Guillermo Gutiérrez que ha sido el jugador más peligroso en la zona ofensiva de Guachipato después también lo oyó el buen trabajo el lateral derecho incluso proyectándose proyectándose por esa zona con un trabajo también siempre importante de Gonzalo de Gonzalo Montes y fue Guachipato el que comenzó a tener más más opciones más acercamientos después tuvo alguna a medida que fue avanzando el partido Cris Martínez que aquí tuvo otra Cris Martínez después de una jugada por el sector derecho y que la cabecea Martínez y ahí la saca de la línea quemarropa el arquero también Sebastián Pérez y la última que saca que tapa el portero de la Universidad Católica y de las más claras una jugada que se inicia por el sector izquierdo la recibe en la zona del medio del área Jimmy Martínez la toca para el área por el sector derecho y ahí en el área solo finalmente le pega pero le pega Maximiliano Gutiérrez y la tapa el arquero Sebastián Pérez ahí están las dos ocasiones las claras del portero de Aucé buen trabajo entonces Sebastián Pérez hace tiempo que no tenía etapas importantes así el equipo el arquero de la Universidad Católica y bueno y esa fue incluso la más clara esa quizá no le pega tan fuerte porque si no hubiera sido el gol así que es Juachipato el que termina el que termina mejor con la aproximación ahí por la zona derecha con Gutiérrez siendo el protagonista después tuvo alguna otra con Maximiliano Rodríguez que también pudo haberle pegado mejor buscando bastante en centro delantero y Chris Martínez después ya en los minutos finales ya que comienza comienza a avanzar así que tiene más la pelota Juachipato la Católica se fue diluyendo después tuvo la lesión de Clemente Montes bajo Clemente Montes también tuvo alguna aproximación quizá por el comenzando el partido pero pero después se fue diluyendo y bueno ingresa Aravena y tuvo la más clara el más claro acertamiento que uno podría contar que fue por el sector izquierdo después se mete hasta el área y le queda larga la pelota y eso permite que el arquero Martín Parra se quede con con la pelota pero si uno compara con lo que han sido los partidos anteriores incluso se ha visto una involución en cuanto de la Católica en cuanto a las aproximaciones en cuanto a tener ocasiones de gol en este primer tiempo no tiene ninguna clara y eso es preocupante igual bueno son cuatro días de trabajo con este entrenador Thiago Nunes pero mucha falta así también ahí en la zona del campo un partido que en cuanto al nivel futbolístico no ha sido el mejor pero la Católica realmente es preocupante lo que está mostrando hoy día Sanpedri no se ha visto prácticamente nada los César Pinares también un partido bajo quizá lo mejor se ha visto en el sector entre el sector defensivo y el medio campo por ahí es donde bueno Agustín Farías llegando ahí también a los cruces pero eso es lo más destacable pero desde el sector defensivo hasta el medio campo de ahí hacia adelante muy preocupante lo que han mostrado por lo menos en este primer tiempo la la universidad de la Universidad Católica así que va a tener mucho trabajo el director técnico Thiago Thiago Nunes para lo que va a ser este segundo tiempo y después el resto del campeonato sí hay jugadores para la Universidad Católica para mostrar algo más extraño y también que bueno el cambio quería que salga César Pinares en Grecia Lucas Menosi Lucas Menosi ha entrado si bien no ha sido la figura que se esperaba pero algo puede conectar con la ofensiva y en los partidos anteriores tampoco era tan malo el nivel así que podría ser una modificación o Joaquín Torres también otro otro de los que ingresan en el equipo de la Universidad Católica que es otro que puede habilitar y eso es lo que le está faltando a la Universidad Católica así que por ahí podría pasar un cambio Huachipato insisto buen primer tiempo dentro de lo de lo malo que ha sido futbolísticamente el compromiso pero Huachipato ha tenido más intención ha controlado las acciones y con un buen primer tiempo de Maximiliano Gutiérrez que es una figura del compromiso y también el trabajo de Felipe Lujala pasando mucho por el sector derecho cuando ya vuelven los jugadores a la cancha de Huachipato vamos a ver si hay modificaciones laureas y entonces con Emilio Feiza reposamos primeramente los medios unidos que están conectados el día de hoy saludamos cordialmente a Radio Catalina de Coronel allá en la octava región Radio Portales de Valparaíso en el 89.5 FM y en el 840 AM Radio Portales de Valparaíso siempre nuestro cariño con el puerto principal M de Sports Radio Port Chile la deportiva del país también la WikiPlay y por supuesto también a todos los medios unidos que se están conectando a la transmisión de Huachipato ante Católica una última de Emilio Feiza y vamos con el segundo tiempo aprovecha el entretiempo para ser parte de nuestra comunidad virtual en Twitter Facebook e Instagram nos encuentras como Radio Portales cuando ya vuelve el equipo a la cancha César y Camilo me parece que no hay cambios de momento en este segundo no en Huachipato ahí está volviendo justamente falta la Universidad Católica ahora pero en Huachipato al parecer no habría modificaciones bueno que está jugando un buen partido de que conforme al técnico Sanguinetti y en la Universidad Católica vamos a ver porque ahí es donde está donde hay más preocupación recordemos que el día miércoles justamente no lo habíamos comentado va a jugar Huachipato ante el cuadro de Estudiantes de la Plata ya le vamos a informar si vamos a ir o no con ese partido porque si estamos en condiciones de poder confirmar que vamos a ir con el partido de Cogresal vamos a ir con Colo Colo y vamos a ir con Palestino la próxima semana en la Copa en las Copas Copitas Coperas pero falta todavía confirmar si vamos o no con Huachipato pero por lo menos les avisamos a Huachipato ante Estudiantes próximo miércoles 7 de la tarde el equipo aceleró que vuelve a una Copa Libertadores luego de 11 años así que ya vamos a ir ahora ahora sí que nos ocurre un tiempo César Nambustos de Guachipato y La Católica gracias ya estamos esperando a que se reanude esta segunda etapa ¿Voy César? Sí, dígame el Oxfi ahí la elegancia del entrenador Tiago Núñez ahí con una polera roja y con una chaqueta color gris Atom sí, por supuesto bueno ahí cada técnico tiene esos telos a algunos le gusta la formalidad esto es un estilo más casual y hay otros que les gusta la informalidad da lo mismo en ese sentido cada cual como se presenta ahí en el campo de juego con respecto a los equipos se están envolviendo al terreno de juego estaremos reconfirmando si hay o no hay modificaciones para enfrentar esta segunda etapa en un partido en un partido que ha estado como ya lo decía Camilo bastante interesante desde las perspectivas también por supuesto de un técnico nuevo en el caso de la Universidad Católica y un guachipato que viene de campeonar así que veremos qué es lo que ocurre en esta segunda etapa con los goles que con la salvada del portero Pérez en una y con la otra que quedó ahí como en la polémica que a mi parecer lo mantuve desde un principio la pelota no entró a ese arco del conjunto cruzado y ahora sí está el árbitro Rodrigo Carvajal mirando su cronómetro y le va dando comienzo a esta segunda etapa entre guachipato y la católica comienza el segundo tiempo del partido en estadio en portales y su red de emisoras relata César Ronan Bustos ya está la pelotita en movimiento y la va jugando el conjunto de la Universidad Católica ¿no hay modificaciones entonces ratificado Camilo? No los mismos once de guachipato y en la católica también los mismos once que terminaron en el primer tiempo recordad que ya hubo una modificación la salida de Clemente Montes y el ingreso a Alexander Aral claro modificación por lesión cuidado que se viene la Universidad Católica con todo por ella se va metiendo rápidamente el conjunto cruzado le van jugando atrás le van a pegar a Arco la pelota arroba de nombre nuevamente le pega se pelota ahí estaba Farías buscándola y en segunda instancia le dio con todo el balón que pegó en los tres palos en el travesaño donde se junta la vertical con la horizontal se va fuera esa pelota nomás se salva el cuadro de Guachipato exactamente después de un desborde por el sector izquierdo de Eugenio Mena pelota hacia atrás César Pinares le queda y en el rebote le queda Agustín Farías en la zona del medio de la área saca el remate y en el travesaño era el primero de la Católica se salva el conjunto de Guachipato se estuvo a punto ahí el conjunto cruzado aprovechemos de revisar las bancas Camilo ya que la pelota acaba de salir fuera hay lateral para la Católica vamos con la banca de Guachipato entonces el arquero suplente el 17 Zacarías López 11 Sebastián Sáez 13 Renzo Malanca 14 Carlos Villanueva 15 Sebastián Silva 18 Joaquín Gutiérrez 29 Cristóbal Torres y la banca de la Universidad Católica el 13 Tomás Guillén el 7 Joaquín Torres 20 Gonzalo Tapia 5 Daniel González 8 Lucas Benossi 24 Alfonso Parot y 18 Alexander Arabe no, perdón Alexander Arabe ya hay interesado así que solo el 24 Alfonso Parot ahí están entonces las bancas confirmadas ya estaremos con las noticias al instante cuando tengamos movimiento de ellas cuando comiencen su trabajo precompetitivo por ahora se mantienen las cosas en el campo de juego se mantiene al 0 a 0 en Estadio Portales y ahí está el portero Parra para quedarse con la pelota para el conjunto acerero va a salir jugando el conjunto de Guachipato ahí está el portero entonces Parra para salir jugando pierna derecha arriba se tomó su tiempo pierna derecha arriba el balón que va cruzando los aires la mitad del campo de juego por ahí intenta recuperar la católica en la última línea lo consigue para entregárselo al portero cuidado que lo presiona en la salida sale el portero queda la pelota picando que se deja caer el hombre de Guachipato el árbitro se hace el desentendido no marca la infracción queda ahí la duda cuando sale jugando a través es el cuadro de la universidad católica en 48 minutos de partido el balón se abre de derecha a izquierda por ahí van a intentar buscar rápidamente con Mena está buscando en la línea para sacar el centro arriba buscaba el pelotazo cuidado que la pelota picaba en el área recupera otra vez el conjunto de Guachipato y la sacan de la zona de peligro la manda afuera no se complica el hombre de Guachipato ahí para mandarla afuera del campo de juego me da la sensación que es por el hombre que quedaba resentido en la jugada anterior Camilo exactamente la manda afuera para que el árbitro pueda revisar si es que hubo penal que a la duda con Kirin Martínez fue esa jugada vamos a revisar porque perfectamente si podría ser si lo se lo realiza me parece que llega justo antes llega justito antes a la pelota si no era penal clarísimo otra más del senador de Pereira ya se renueva el partido y otra jugada de riesgo que fue de Agustín Farías el que le da el pase y exige a Sebastián a Sebastián Pérez también claro ya está en la vertical el hombre de Guachipato en este caso Chris Martínez ya va caminando y ya se va a renovar el fútbol acá en el cap de Talcahuano si ya está de pie el número 23 Chris Martínez bueno en definitiva no se va a revisar ese juego y juega entonces Guachipato se la pasan al portero ahí está Parra la abre a la derecha Gutiérrez en definitiva va a salir jugando recupera a la católica la mandan fuera hay lateral 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 que se va a jugar para el conjunto de Guachipato y lo va haciendo entonces por intermedio del capitán ahí está Sepúlveda la juega hacia adelante pegadito a la banda de las preferenciales para buscar la profundidad del cuadro cerero cae el hombre Guachipato nada dice el árbitro recupera a la católica pero no puede salir de sus propios tres cuartos de campo de juego el balón el balón que lo van jugando por el centro se equivoca en la entrega recupera el cuadro de Guachipato la pelota que la van dominando por ahí intenta recuperar la católica se queda con el balón se va de contra por el costado izquierdo cada una mena este bien alcanzado a llegar recupera otra vez el conjunto de Guachipato una pelota que se pierde en el callejón central va a intentar otra vez la católica quedarse con la pelotita y por allá se van juntando los hombres cruzados para intentar salir jugando ese balón y por allá están los centrales aparecía Canales aparecía Farías también la pelota que se abría es el costado izquierdo el balón en definitiva ahora si sale fuera del campo en zona defensiva para el conjunto de Guachipato al lateral para el conjunto cerero que en tu casa no te falte termo laminados de león porque contamos con la tecnología alemana de última generación para que tus proyectos tengan los mejores rendimientos encuéntranos en Avenida la serena 7-7-6 recoleta o llámanos al 22-6-22-56-76 con termo laminados de león juega siempre a ganador nuevamente la pelota sale del campo de juego hay otro lateral se va a jugar en zona defensiva para el conjunto de Guachipato estamos sobre los 50 minutos de partido ahí está el cuadro de Talcahuano pelota que la van buscando por el sector derecho por allá intenta controlar de cabeza el conjunto de la Universidad Católica el balón va de cabeza en cabeza pero en definitiva es el conjunto de la Católica que la intenta poner a ras de piso pero se equivocaban en la última jugada así que ahí está recuperando el cuadro de Guachipato intenta meterse sobre los 3-4 campos antagonistas por el centro recupera el conjunto de la Universidad Católica por allá salen jugando rápidamente la pelota que se abre hacia el sector izquierdo por allá intentan controlar aparecía Gasolos para controlar esa pelota y recuperarla en la última línea se lo entregan al portero ahí está Parra pierna derecha Parra la saca por el callejón central de arriba aparece Sepúlveda para intentar controlar la pelota también la intenta hacer el conjunto de la Universidad Católica el balón tomaba altura y desde atrás otra vez el cuadro de Guachipato se queda con la pelota para jugar por el costado izquierdo un pelotazo largo que va a intentar llegar por allá lo intentaba llegar por allá al conjunto de Guachipato pero había posición de adelanto Camilo si para Maximiliano Rodríguez el centro delantero cuando se cargaba hacia el sector izquierdo pero estaba adelantado así lo determina el segundo asistente que es Alto Gómez adelantado entonces Rodríguez confirmadísimo ahí está para el cuadro de la Católica que pone en movimiento entonces ahora desde su propia zona de juego y la pelota que la van cargando hacia el costado izquierdo de su ataque en esta segunda etapa se la juegan hacia el portero allá está Pérez para quedarse con el balón Pérez que sacaba un pelotazo alto se equivocaba en la entrega Pérez cuidado que se va buscando el conjunto acelero la buscan en el área la dejan botando en el área cuando aparecía el portero Pérez para quedarse con esa pelota en un pelotazo de distancia por parte de Díaz me da la sensación cuando ahora sí la Católica sale jugando desde el fondo y ahí está quedándose con la pelota sector izquierdo por allá intentaban buscar la profundidad para el cuadro la Católica por allá intentan quedarse con la pelota los hombres cruzados cuando cae un hombre nada dice el árbitro el balón tomaba altura insiste el cuadro de Guachipato parecía Gasolo Gasolo que la abría hacia la izquierda por allá intentan quedarse rápidamente los hombres aceleros con el balón cae otro hombre nada dice el árbitro la pelota que sale ahí lateral que se va a jugar para el cuadro de Guachipato y la Gutiérrez el que intentaba llegar con todo por ese costado pero en definitiva la pelota es lateral para la Católica ¿Quieres saber todo lo que pasa en los deportes? Visita www.radiosport.cl programas noticias entrevistas reportajes y más www.radiosport.cl la deportiva de Chile Siga con toda la vena por el costado izquierdo para la Universidad Católica la Alcanzaga conectar hacia el centro el balón retrocede y ahora sí la abren de izquierda a derecha por el cabo insistiendo otra vez el conjunto cruzado ahora por el sector derecho meterse con todo rápidamente aparece Soto se queda con el balón cae va a intentar quedarse con la pelotita recupera nuevamente el conjunto de Guachipato para salir jugando desde el fondo y va apareciendo va solo se juega la personal cuidado que va buscando rápidamente a Gutiérrez Gutiérrez se mete en el área tiene un hombre en la marca no puede Gutiérrez aparece el portero Pérez sale jugando la Católica va a ir por el centro del campo pero se le alarga la pelota y alcanza a llegar Sebastián Pérez juega la Católica ahora el pelotazo largo por el costado izquierdo va buscando Mena se va quedando con la pelota buscando la línea de fondo saca el centro en el área se pega una palomita en la defensa para sacarla a peligro recupera nuevamente la Católica por el sector izquierdo va a seguir jugando el cuadro de Guachipato baja Gutiérrez para quedarse con esa pelota sale jugando le comete infracción nada dice el árbitro juega y le va diciendo el conjunto acelero la pelota que la van cruzando izquierda y derecha por acá va apareciendo rápidamente Rodríguez se queda con el balón ahí está Rodríguez se amaga pierna derecha la juega primera en el sector izquierdo por allá avanza el conjunto acelero va a intentar meterse con todo recupera hacia atrás para intentar meterse ahora por el callejón central se vuelve a abrir hacia el costado izquierdo con Montes Montes que se queda con el balón cuidado que saca en el centro del área pelota del palo pelota del palo pelota del palo se salva la Universidad Católica cabezazo certero queda un hombre resentido del área no hay infracción solo queda resentido se salva el conjunto cruzado después de una jugada por el sector izquierdo de Jimmy Martínez finalmente que bueno manda el pase al centro al área y cabecilla el número 9 Maximiliano Rodríguez y dan el poste derecho del arquero Sebastián Pérez estuvo cerca del primero guachimato que manera de salvarse el día de hoy Sebastián Pérez una jugada polémica otra que la saca de la línea y ahora del palo ahí está el cuadro de la Católica entonces manteniendo el 0 a 0 frente a Guachapato sintoniza de lunes a viernes a las 7 13 y 18 30 horas la revista de Portales con toda la actualidad informativa de Chile y el mundo Portales deportiva noticiosa musical y actualizamos el tiempo y marcador del partido 56 minutos de partido 11 de la segunda etapa Guachapato 0 Universidad Católica 0 el estadio en Portales para Chile y el mundo está relatando César Ronan Bustos va recuperando la Universidad Católica en su propio terreno de juego la pierna en definitiva aparece Montes para quedarse con la pelota la abre con la pierna con la pierna derecha hacia el costado derecho para intentar meterse con todo sobre nuestro cuarto campo antagonista después de esta vamos con Camilo Vicencio y su apreciación de estos primeros minutos de la segunda etapa centro de área recupera el conjunto cruzado la banda fuera y córner para el conjunto del cuadro acelero es el número 3 y ahora desde el sector izquierdo para Guachapato justamente así que desde el sector izquierdo para el equipo local hay tiro de esquina entonces para el conjunto de Guachapato ya estaremos con Camilo analizando estos primeros minutos de esta segunda etapa se va preparando el conjunto de Guachapato se mantiene el 0-0 hay 4 tiros de esquina eso es favorable al conjunto de Guachapato 12 tiros de esquina favorables al conjunto de La Católica y ahí está frente la pelota Montes el conjunto de Guachapato para darle ese galón todos metidos en el área de la jugada cortita atrás para buscar la presencia de Gutierrez cuidado que saca el centro del segundo Pablo Gutierrez arriba la pelota queda picando le pega abajo el arco pelota arriba pelota en el palo se vuelve a salvar el conjunto cruzado el balón que se va con todo por el costado izquierdo se va de contra el cuadro de La Católica la frena la mitad del campo de juego la revientan los hombres del conjunto aceleró el balón que no sale recupera el conjunto cruzado y ahora sí hay lateral que se va a jugar para el cuadro de Guachapato voy contigo Camilo si después de ese corner del sector izquierdo Gonzalo Monte finalmente cruza toda la pelota en el área y dan el travesaño ahí luego de alguien que le pegaba de un jugador de Guachapato que le pegaba en la zona al área chica y se salva nuevamente la Universidad Católica así que entre Sebastián Pérez y los palos están salvando a la gata hay lateral 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 que se va a jugar para el conjunto de Guachapato el balón que lo van buscando en el área arriba por aire intentan controlar no puede la Católica quien le da un pelotazo para sacarla a la zona de peligro ¿qué te ha parecido estos primeros 12 ya minutos de partido de esta segunda etapa? parecía que la Católica comenzaba mejor tuvo la la aproximación ahí incluso la oportunidad de convertir con el travesar con el el tiro a distancia de Agustín Farías que da en el travesaño pero después Guachapato es nuevamente el que se acerca ya ha tenido dos posibilidades claras para convertir un golpe en el palo de Maximiliano Rodríguez finalmente y después la jugada de recién es mejor Guachapato similar a lo que sucedió en la primera parte ya está el cuadro acerero quedándose con la pelota por el costado izquierdo intentan salir de la zona defensiva un pelotazo largo que se pierde en el fondo recupera la defensa de la Católica se la entregan al portero Pérez Pérez que se queda con el balón pierna derecha la abra es el mismo costado el sector de las preferenciales por allá le intenta bajar Soto lo hace con el pecho la juega de primera otra para Soto Soto que se queda con la pelota la juega cortita y al pie y la pelota que se va abriendo ahora por el callejón central para intentar avanzar por allá buscando a Mena se va quedando la Universidad Católica la pelota en definitiva parecía Cuevas con el balón Cuevas que se queda con la pelota la retrocedida Cuevas caía un hombre la Católica lo marca en definitiva el árbitro la infracción sobre Cuevas si la marca finalmente que ya se pone de pie de Cristian Cuevas que estaba en terreno contrario en terreno propio más cargado hacia el sector izquierdo así que la marca finalmente la falta cuando se vienen dos cambios en la Católica son el número 20 Gonzalo Tapia y el 24 Alfonso Marón perfecto si vienen dos cambios en la Católica ya estaremos con aquello cuando ya esté confirmada entonces las modificaciones del conjunto de la Universidad Católica juega otra vez el cuadro de la Universidad Católica pelota detenida y se va abriendo el fútbol hacia el sector derecho va apareciendo Soto para quedarse con la pelota él juega pegadito a la línea la juega ahora por el centro por allá intenta meterse la Universidad Católica por el callejón central desde el suelo trata de recuperar el cuadro de Guachipato el balón es para Gasolo este que la pierde Gasolo cae un hombre cruzado lo marca de inmediato Montes es el que comenta la infracción y va silba también sobre la pelota cuando trataba de meterse a Pinares con todo exactamente trataba de meterse a Pinares y le cometen la falta justamente a la justamente al cuorde de la Universidad Católica vamos a ratificarle porque el trono si en silba en Guachipato ya te ratifico que en inglés bien salida vamos a estar con esa información cuando juega otra vez el conjunto de la Católica pelota muerta pelota detenida como lo decíamos anteriormente tras la última infracción veremos si se producen las modificaciones de la Católica o todavía no cuando ya estamos en 60 minutos de partido es el propio Pinares el que le va a dar a ese balón detenido para el conjunto de la Universidad Católica todos apostados en la media luna aproximadamente cargados hacia la izquierda del ataque cruzado y ahí está Pinares va a sacar un pelotazo hacia el costado izquierdo buscaba por aire por ahí intentaba controlar el conjunto cruzado retrocede el balón tras la defensa del cuadro de Guachipato la pelota se abre hacia la derecha aparece Soto se queda con la pelota Soto la juega hacia atrás busca el espacio por ahí va a intentar meterse con todo el conjunto de la Universidad Católica el balón que lo van aguantando el conjunto cruzado en 61 minutos en su propio terreno de juego y por allá se juntan siempre en la última línea Amporo con Cajilmájir para intentar buscar la salida y ahora por el callejón central la pelota es larga por acá intentó salir el portero se contuvo alcanza a llegar la defensa el balón que se juega cortito para el costado izquierdo por ahí intentaba llegar era Martínez Cris que la abría hacia la derecha por ahí se junta el conjunto de Guachipato se mete en el área recupera la Católica con un pelotazo por acá va a intentar nuevamente llegar al cuadro Guachipato sector derecho la pelota que lo van terminando pero ya va apareciendo rápidamente va apareciendo Silva se va quedando con el balón la va abriendo hacia la derecha por ahí va a intentar avanzar el conjunto de Guachipato centro de área arriba el balón que queda picado cuidado que se abre hacia el costado izquierdo por acá va a meterse con todo el conjunto Guachipato intentaba Montes la pelota se le va desviada se salva la Católica si después de una jugada el sector derecho el sector izquierdo y finalmente le pega a Montes pero se va desviado cuando se vienen las modificaciones en la Universidad Católica se va con la número 15 Cristian con la número 13 Virginia Mena e ingresa con la 24 Alfonso Parot y la otra modificación se va con la número 15 Cristian Cuevas e ingresa con la 20 Gonzalo Tapia ahí están los campos perfecto se va a Mena entonces se va a Cuevas entre Tapia entra Paret ¿te gustan los cambios Camilo? si sobre todo el de Gonzalo Tapia es un Jorge más incisivo puede luchar bastante eso es lo que le está faltando a la Universidad Católica así que con ese cambio viene loco me genera más dudas porque Eugenio Mena igual tiene tiene desbordes pero bueno va a ingresar ingresa ya Alfonso Parot perfecto ahí están las modificaciones del conjunto de la Universidad Católica cuando se va con todos por allá costado izquierdo del campo de fuego el balón que sale ahí lateral ahí lateral entonces para el conjunto de Guachipato hay fútbol entonces detenido para el conjunto de Guachipato el lateral que se va a jugar sobre los tres cuartos de campo antagonista voy contigo de Milofrisas ¿Quieres saber todo lo que pasa en los deportes? visita www.radiosport.cl programas noticias entrevistas reportajes y más www.radiosport.cl la deportiva de Chile intentaba juntarse ahí Soto con sus compañeros cruzados pero la pelota se abandona el campo de juego por la última línea va a jugar Parra el portero de Guachipato desde el fondo para el conjunto aceleró sintoniza de lunes a viernes a las 7 13 y 18 30 horas la revista de Portales con toda la actualidad informativa de Chile y el mundo Portales deportiva noticiosa musical ataca 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 el conjunto de Guachipato pero deben intentar hacer romper el metro el medio se le va a estar aquí le pone un pelotazo largo a Gutiérrez que buscaba largo pero estaba atento Pérez para quedarse con la pelota sale fuera de todas maneras hay tiro de esquina tiro de rincón favorable al conjunto aceleró si que es el número 5 después de una jugada por el sector derecho entre Loyola y también Maximiliano Gutiérrez y finalmente estaba sin ángulo pero es el córner entonces para Guachipato y ahí se va preparando el conjunto aceleró por el sector derecho para buscar el centro arriba la pelota queda picando hacia atrás le buscan de distancia sin peligro para Pérez el balón se va muy alto sobre los tres palos sin peligro para la Católica juega desde el fondo el conjunto cruzado ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? las mejores series de televisión los mejores eventos deportivos equipo transportable películas y series 24-7 transforma tu TV a Smart TV llama al 973-718-989 twitter arroba panchops juega 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 a través el conjunto de la Universidad Católica que va buscando sobre la última línea para pegarle al arco ahí intentaba buscar la Universidad Católica el arco defendido por Parra se está atreviendo más el conjunto cruzado me da la sensación Camilo sí sobre todo probando desde media distancia ahora fue con Alexandra Aravena ya que le ha costado tanto ingresar al área con remate de distancia el segundo el anterior fue de Agustín Farías ya está intentando otra vez el conjunto de Guachipato que hace con la brota en su propio terreno de juego por ello va a intentar controlar el conjunto cerero el balón que se va ancho hay otro lateral para el cuadro de Guachipato se juega rápido en la zona central por acá van a intentar avanzar recupera el conjunto de la Universidad Católica pelota larga por allá va a intentar controlar el conjunto cruzado el balón que lo puntean de abajo lo mandan fuera lateral ahora es para el cuadro de la Católica en zona ofensiva para quedar como rey dentro y fuera de la cancha que no te falte termolaminados de León con tecnología alemana de última generación con termolaminados de León juega siempre a ganador ya está jugando la Universidad Católica para intentar avanzar sobre los tres cuartos de campo antagonista ahí se traba la pelota y vuelve a salir del campo de juego estamos jugando rugby de fútbol sale a cada rato la pelota del campo al lateral para el conjunto de la Católica se va a jugar por el costado izquierdo por allá intenta entonces el cuadro cruzado intentar avanzar sobre los tres cuartos de campo antagonista va recuperando el conjunto de Guachipato y ahora cierra de piso le van poniendo carbón a la maquinita cruzando la franja maravillosa que vive el campo de juego con dos la pelota que domina el conjunto de Guachipato por allá intentaba Martínez Abril hacia la derecha recupera la Católica en la última línea se equivocan en la entrega insiste el conjunto de Guachipato insiste el conjunto de Guachipato y por allá va apareciendo Díaz la jugada hacia el centro para intentar armar el conjunto de Guachipato el balón que se abre hacia el costado izquierdo ahí está Díaz tenemos alarma cuidado que se ve el pelotazo al arco sale el portero pero es muy contra la presión la alarma de gol está en Inglaterra y por qué lo marca Martínez porque no son uno sino dos goles de Ben Bradetton Díaz o Ben Bridgen como me enseñó el gran maestro Cedatia Dominguez a los 58 y a los 70 Sheffield United 3 Fulham 1 en la Premier League inglesa y por primera vez marca dos goles en un mismo partido en la Premier League Ben Bridgen Díaz ya está jugando otra vez el cuadro de la Universidad Católica en su propio terreno de juego están complicados ahí en la salida 68 minutos de partido 0-0 el marcador está en Estadio en Portales pelota larga pelota que se va por el centro de Cabezazo la intenta poner abajo otra vez el cuadro Guachipato abriéndola hacia el sector derecho para intentar meterse sobre nuestro cuarto con protagonista pelota para Gutiérrez Gutiérrez que la recibe va a sacar el centro un hombre en la marca la pelota que sale en definitiva hay córner para Guachipato si córner el número 6 la saca Alfonso Parot y es el córner que está Jimmy Martínez desde el sector de la derecha del ataque de Guachipato y ahí está entonces preparándose el conjunto de Guachipato el cuadro acerero acerero por el sector derecho ahí está intentando controlar las acciones están todos apostados en el área se viene el ataque 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 aéreo se viene el ataque aéreo del conjunto acerero se acomoda las piezas de la agregión y ahí está centro arriba segundo palo cabezazo pelota que queda picando la va controlando el conjunto de la Universidad Católica para sacarla de peligro el balón que se va por el sector derecho le pone carbón a la maquinita lo va haciendo por intermedio Tapia carrerón de Tapia hasta los 3-4 de campo antagonista cae al suelo nada dice el árbitro la pelota que la recupera a través el conjunto de Guachipato el balón que se va por el callejón izquierdo por allá ahora sí intentan hacia la derecha intentar controlar esa pelota la pelota que la retrocede y desde atrás se van sacando un centro de derecha izquierda por arriba intentaba llegar el conjunto acerero va a jugar desde el fondo la Católica por las mañanas lunes a viernes desde las 8 horas portaleando la mañana con Emilio Freixas Portales Deportiva Noticiosa Musical Juega 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 otra vez el conjunto de la Universidad Católica lo hace un intermedio el portero Pérez Pérez que pone un pelotazo largo hacia adelante va a intentar controlar Pérez hay una infracción sí sobre Fernando Sanpedri justo está ahí en el círculo central ahí en el terreno de la en el terreno de Guachipato lo golpean justamente se toma un cabezazo claro fuerte un golpe un calzazo y finalmente ahí queda complicado fue de el defensa central y Manol González y ahí queda muy complicado se toma esa parte de Punturito vamos a ver si puede continuar justamente Fernando Sanpedri cuando ya ingresa el cuerpo médico de la Universidad Católica para atendernos pero todavía está fue muy fuerte el golpe que recibe el número 9 de la Universidad Católica bueno también de Arquia con alguna complicación y Manol González pero no pero el más digamos el que sufre las consecuencias es el 9 de Fernando Sanpedri y recordemos que la Católica tiene un partido importante el próximo mes el mes de abril va a recibir a Colo Colo en el estadio Santa Laura así que será también el primer gran examen del nuevo técnico de la Católica vamos a ir con una de Emilio Fences antes de para quedar como rey dentro y fuera de la cancha que no te falte termolaminados de León con tecnología alemana de última generación con termolaminados de León juega siempre a ganador solo recordar que el volante central de Guachipato finalmente fue Santiago Silva que no es el ex porque estuvo en la Católica pero es uruguayo también ojo aunque es joven tiene 20 años pero es uruguayo también Santiago Silva y el alcance de nombre con el tanque y eso fue que ocupó finalmente la posición porque en el último minuto pese a que se había dado la formación con Claudio Sepulveda tuvo un problema físico el número 6 de la cancha de Guachipato y ahí está dando algunas instrucciones con ojo el ayudante que creó es Evandro es igual al Poncho Varos de hecho estaban bromeando ahí en la conferencia de prensa por el parecido con Poncho Varos yo lo sabía el técnico por eso que se rió ahí con uno de esos ayudantes Evandro el hombre del staff de Tiagono y hay que recordar que también está Rodrigo Valenzuela que se mantiene en el cuerpo tuvo con Colán y finalmente fue con Nicolás Lúñez y se mantiene Valenzuela ya estaremos recuperando César Rambuto César si que nos está escuchando ahí obviamente si atentamente nos escuchaba mientras el fútbol estaba detenido si ya está recuperado el balón en el campo de juego está la Universidad Católica quedándose con la pelota el balón que lo van retrocediendo los hombres cruzados para intentar controlar las acciones 73 minutos de partido 0-0 el marcader en estadios portales tiene que salir Sebastián Pérez del marco grande para jugar desde esa posición y poder adelantar las líneas adelantar las líneas de sus hombres el balón que se va abriendo ahora si se va metiendo con toda la Universidad Católica por el costado izquierdo del campo de juego por ahí van a buscar la última línea línea de fondo sacando el centro retrasado una pelota que se va por detrás de la última línea nada sin peligros para el portero barra va a jugar el cuadro de Guachipato sintoniza de lunes a viernes a las 7 13 y 18 30 horas la revista de portales con toda la actualidad informativa de Chile y el mundo portales deportiva noticiosa musical ya repone el fútbol del conjunto de Guachipato la pelota que se va abriendo por el sector izquierdo buscando ahí intentando llegar a la última línea el conjunto acerero lo conseguía no salía la pelota pero atenta estaba la defensa cruzada para sacarla de la última línea el balón que lo aguantan en sus propios tres cuartos de campo de juego el cuadro de la Católica para quedarse con la pelota el balón que lo dominaba por allá aparecía Soto para jugar hacia atrás para buscar el espacio por allá intenta controlar con Parot y el balón que lo juegan por el callejón central por allá intenta salir jugando el conjunto de la Universidad Católica hacia el costado izquierdo del campo de juego intenta avanzar rápidamente el conjunto cruzado para quedar un pelotazo largo por el sector izquierdo por allá intentan meterse rápidamente los hombros de la Universidad Católica el balón que sale hay lateral 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 no en definitiva no lo marca sigue jugando la Católica se va con todo por el costado izquierdo le van a pegar al arco pelota pelota que se va desviada sobre los tres palos intentaba llegar con todo el conjunto de la Universidad Católica un balón que daba la sensación que salía al campo de juego se quedaban mirando un poco los hombres de Guachipato aprovechó la demora del conjunto de la Universidad Católica para meterse con todo disparar de distancia e intentar sorprender al portero Parra se salva nomás el cuadro de Guachipato se salva después de esa justamente esa pelota que aparecía bueno después del lateral le queda a César Pinares Pinares que le abre para el sector izquierdo con dan el rebote y le queda a Alexander Aravena saca el remate cruzado nuevamente Aravena y pasa cerca al fórtico de Martín Parra quien queda complicado en este momento el arquero de Guachipato claro queda ahí al parecer resentido así que están detenidas las acciones aprovechamos de conocer tu opinión sobre estos minutos que ha avanzado el encuentro ya más cargado hacia la parte final del partido exactamente con Guachipato que ha sido mejor ha tenido las oportunidades más claras en esta segunda parte sobre todo el comienzo del partido del segundo tiempo por el sector derecho justamente con Gutiérrez que ha sido uno de los más destacados tuvo una oportunidad por ahí con Maximiliano Rodríguez un golpe de cabeza y la católica que ha aprobado bastante de distancia con Agustín Farías tuvo una después también tuvo otra con otro golpe después también tuvo otra con Alexandra Arvena todas oportunidades cuando se vienen cambios en la católica se va con la número 14 Agustín Farías ingresa con la número 8 ingresa con la número 8 Lutas Menosa ahí en cambio en la Universidad Católica y en Guachipato se vienen 3 ya lo vamos a ratificar ah se va con la número 23 Cris Martínez ingresa con la 14 Carlos Villanueva ese 1 voy a chicarlo bien aquí me va después la segunda modificación en Guachipato se va con la número 3 con la número 13 y Manol González ingresa con la 13 después la número 13 Renzo Malanca Renzo Malanca ahí está la segunda en Guachipato y la última ya la vamos a ratificar la última en Guachipato ya la vamos a ratificar la última de Guachipato cuando se van dentro los podores y la última es el 29 Torres te lo confirmo de inmediato el último cambio César de Guachipato ahí está las modificaciones de Guachipato ya estaremos confirmando la última Torres es el último que ingresa estaremos viendo de quien fue quien abandonó entonces cuando ya estamos en 78 de partido el marcador se mantiene 0 a 0 acá en el cap de Talcahuano están las modificaciones realizadas entonces sigue el fútbol a través de estadios en Portales cuando está intentando avanzar el conjunto de Guachipato quedándose con la pelota ahí está el recién ingresado Torres guapiando un balón en definitiva de la 10 cuando a la pelota sí tenemos lateral para el conjunto de la Católica está Soto con la pelota para darle rotación y traslación a ese balón va jugando otra vez el conjunto de la Universidad Católica que se va quedando con la pelota en el callejón central ahora en el sector izquierdo por allá va despejado el conjunto cruzado cuidado que va defendiendo con todo también Gutiérrez la pelota que la van buscando por el centro del balón que lo aguanta el cuadro acerero para salir jugando y se la van entregando rápidamente a Gutiérrez que le va poniendo carbón a la maquinita por el sector derecho del campo de juego un hombre la marca se lo va a sacar de encima le pegó al arco pelota pelota que se va desviada Gutiérrez Carrerón por el sector derecho 60 metros para atreverse y disparar al arco se le va desviada la pelota se salva el cuadro cruzado y avanza solo ahí por el sector derecho Maximiliano Gutiérrez tenía la marca de Cajelmájeri Parot pero en ningún momento se lanza sobre él saca el remate y pasa cerca al poste izquierdo de Sebastián Pérez en otra ocasión de Guachipato y todavía en el último cambio César se fue con el número 15 Santiago Silva e ingresó con la 29 Claudio Torres ahí está ahí está entonces la modificación confirmadísima para Guachipato que vuelva a insistir ahora por intermedio Rodríguez también lo pega a distancia también se ha desviado y se molesta al portero Pérez con sus defensas porque están entrando al menos en estas últimas dos bastante libres y pegando a distancia los hombres de Guachipato y exactamente ahora Maximiliano Rodríguez nuevamente le pega ahí desde la zona de medio bruna del área y se va por arriba del traveseño cuando se estiraba al arquero Sebastián Pérez dos oportunidades seguidas de Guachipato muchachos y como dato Claudio Torres volante trae cumpleaños el día de hoy 30 de marzo de 2003 fue su fecha de nacimiento cumple 21 años Claudio Torres el ingresado en Guachipato felicidad ahí está entonces el dato del cumpleaños del jugador de Guachipato cuando la pelota está en zona de la Universidad Católica ese pulve perdón ese canal es el que la va a sacar desde el fondo la pelota para el conjunto cruzado el balón que se va abriendo es el sector derecho buscando la última línea tras un cabezazo se va al córner favorable al cuadro la Universidad Católica pero el sector derecho cuando se viene otro cambio en Guachimato exactamente centro delantero el número 11 Sebastián Saez de pasado cruzado el Secha como diría alguien parece el Secha Sebastián Saez hombre que va a estar jugando también como Libertor el miércoles antes estudiantes de la plata por Guachimato se viene a la Universidad Católica por el sector derecho ahí está intentando aguantar la Católica ahora sí sacan el tiro de esquina primer palo rebote en un hombre el balón que lo trata de recuperar Gutiérrez la manda afuera en laterales para la Católica se viene el cambio entonces en Guachimato sí se va con la número 9 el centro delantero Maximiliano Rodríguez y lo reemplaza en esa misma posición el 11 Sebastián Saez que recordemos fue campeón con la Católica el año 2010 así es se va a ingresar el Sacha Saez para el conjunto de Guachimato sale Rodríguez se va entonces el delantero del conjunto acelero ya está la modificación realizada 81 minutos de partido hay lateral para la Universidad Católica está Guillermo Soto con la pelota en sus manos para servir el lateral y la va jugando el conjunto de la Universidad Católica por el sector derecho del campo de juego por allá van a intentar meterse sobre la última no pueden el balón que sale hay fondo para el cuadro de Guachimato el mejor rugido lo tiene Termolaminados de León con Termolaminados de León juega siempre a ganador juega 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 el conjunto de Guachimato por el sector derecho por allá va saliendo a ras de piso en su propio terreno de juego pelota larga ahora por el callejón derecho buscaba a Nazáez este que no llega recupera la Católica de Medias el balón nuevamente es para el conjunto de Guachimato le toma altura la pelota que la trata de controlar el conjunto cruzado y devolviéndola hacia el otro costado intenta controlar pero no puede aparece el conjunto de Guachimato aparece Saez para quedarse con la pelota el balón que sale fuera del campo de juego el lateral para el conjunto cerero en 83 prácticamente ya recorrido de partido aprovechamos de actualizar tiempo y marcador en el partido 83 minutos de partido en el global 0 para Guachimato 0 para la Universidad Católica en el cap de Talcahuano el estadio en Portales para Chile y el mundo está relatando César Ronan Bustos insiste el conjunto de Guachimato un pelotazo que recupera la Católica largo hacia el otro costado llegando a zona defensiva del conjunto acerero por allá va a intentar quedándose el conjunto de Guachimato con la pelota el último hombre ahí está Parra para sacar el taso largo por allá intentaba controlar el conjunto cruzado en su terreno de juego parece Sáez para quedarse con la pelota pero hay dos hombres tendidos veo a Canales y veo un hombre de Guachimato que está tendido también al hombre de la Católica más complicado parece que un calambre veis contigo Camilo si es un calambre lo de Alfred Carales lo va a ayudar Garika Gelmacher ahí es todos los síntomas de calambre pero ya se pone de pie ahí el número 6 de la Universidad Católica voy con el conjunto cruzado que repone la pelota por allá intenta controlar el conjunto de la Universidad Católica la pelota que se base al sector derecho el balón que lo van aguantando por ahí va intentando controlar pero no hay fútbol detenido nuevamente sale la pelota se juega a favor de la Católica y ahí está el conjunto cruzado reponiendo y lo hacen con el portero el portero que tiene que dar con la pierna derecha hacia adelante ahí estaba Sebastián Pérez para sacarla de la zona peligro vuelven a caer algunos hombres en el suelo nada dice el árbitro estaba muy cerquita cuando recupera el conjunto cruzado y ahora sí la marca en definitiva Rodrigo Carvajal el árbitro del partido en favor de la Católica Exactamente sí cuando bueno en estos últimos minutos le cuesta llegar a la Universidad Católica hay menos aproximaciones con los cambios guachipatos también tampoco va a tener más mayores llegadas las últimas fueron las de Maximiliano Rodríguez esa que pasó por arriba el travesaño ahora se disputa más en el terreno de la Católica pero pero lejos de la cosa Santién Pérez juega el conjunto de guachipatos se va quedando que la pelota ahí se juntaba Gutiérrez para abrir hacia el sector derecho cuidado que se va en el área la juega en retrasito atrás le van pegando el arco de la media luna intentaban sorprender al Sebastián Pérez este que se queda con la pelota sale jugando la Católica se va con todo ya van quedando cinco minutos de partido estamos en los 45-85 cuidado que se viene con todo el conjunto de la Católica cuando se detiene el fútbol ahora si va a jugar el conjunto cruzado desde la zona media y ahí está el balón que se va abriendo hacia el sector derecho por acá va a intentar quedándose con la pelota el conjunto de la Universidad Católica para avanzar ahí aparecía Soto Soto que la juega corta hacia el costado central tiene que aparecer de atrás Gutiérrez para robarse ese balón para el conjunto acerero cuidado que ataca uno defiende uno por ahí intentaba llegar el cuadro del guachipato cuando la Católica recupera nuevamente en su propio terreno los juegos a media cuidado que otra vez para Gutiérrez se le va sacando el centro del área se va buscando el conjunto acerero con todo atento estaba el portero no llegaba el Sacha a ese balón cuando queda resentida la defensa de la Católica voy contigo Camilo Vicencio después de una jugada que buscaba Sebastián Sávez primero después la terminan despejando la gente de la Universidad Católica Branco Ampuero y le queda por el sector derecho a Maximiliano Gutiérrez y ahí la tomé sacando la defensa de la Católica que ha complicado el 17 Branco Ampuero uno de los jugadores destacados también en el sector defensivo en este compromiso de la Católica vamos a ver si va por continuar y mientras tanto recibe instrucciones Gonzalo Tapia ahí de Thiago de Thiago Núñez que dice que se está más ahí por el sector derecho ya se va a reponer el fútbol es el propio portero Pérez que le da ese balón en pierna derecha arriba una pelota que cruza la franja maravillosa que divide el campo de juego en tos para quedarse con la pelota el balón que lo recupera el conjunto de Guachipato con otro pelotazo de vuelta y ahí es cuando el conjunto cruzado intenta devolver de cabeza pero se marca algo ahí en el campo de juego se detiene el fútbol en favor del cuadro acerero si va a ser desde el sector de Guachipato al sector del campo propio y el tiro libre que ya jugó la gente de Guachipato ya se pone en movimiento para el conjunto de Guachipato el balón que lo van dominando se va diciendo que las pelotas por ahí apareciendo era acá solo la abriosa a la derecha ahora el pelotazo de derecha izquierda largo por acá para intentar buscar la profundidad del cuadro de Guachipato con Díaz este que le abre es el costado intentando meter por el centro no puede detrás en la bicicleta recupera el conjunto cruzado pelotazo que se junta derecha izquierda largo para abrir el campo de juego por el otro lado cae al suelo el hombre la Universidad Católica lo va marcando de inmediato el árbitro la infracción entonces en favor del cuadro de la Universidad Católica cuando ya estamos sobre los 88 minutos de partido queda poco y nada para que se vaya acabando este encuentro veremos cuando hay la visión en un par de minutos más hay fútbol detenido para la Católica entonces es Parot el que le va a dar movimiento Camilo es Parot luego de una falta sobre Alexander Aravena por el sector izquierdo pero ya está Alfonso Parot en el terreno de Guachipo y ahí está el poncho se va preparando Parot y va a dar con la pierna izquierda arriba el balón que va llegando al punto penal de cabeza la recupera media hacia el conjunto aceleró aparece el cuadro de la Universidad Católica para quedarse con la pelota tiene que retroceder Sia hasta su propio terreno para armar el juego y la abren con el portero hacia atrás buscando con Desperes Pérez sobre la medialuna pierna derecha hacia el costado izquierdo por allá va buscando el conjunto de la Universidad Católica enfrentar al cuadro la usina cuando se va con todo otra vez el conjunto cruzado pelota hacia el costado izquierdo por allá intentan triangular el balón para poder avanzar sobre nuestro cuarto campo antagonista lo va consiguiendo el conjunto de la Universidad Católica en 89 minutos de partido 0-0 el marcador pelota en el área cuidado que por allá sale el portero Parra se queda con la pelota pelota en el área y ahí estaba Parra para quedarse con el balón después de una jugada por el sector izquierdo donde mandan el centro para Alexander Aravena pero que estaba sin ángulo ahí en el área chica y el arquero Parra que se queda con esa con esa pelota le alcanza a pegar a Aravena pero el arquero Parra se queda con el balón de lo más destacado bueno Aravena por lo menos algo intentó de generar alguna ocasión en este segundo tiempo hiciste el cuadro de Guachipato para quedarse con la pelota aparece Gutiérrez la hace rebotar en un hombre hay tiro de esquina tiro de rincón favorable al conjunto de Guachipato sí que es el número 7 para Guachipato cuando se dan 8 minutos de adición 8 minutos ahí está Martínez frente a la pelota para darle a este tiro de esquina favorable al cuadro de Guachipato ya estamos en los 45 más 8 45 más 8 anote bien 45 más 8 se va preparando el conjunto acerero se va preparando el cuadro de la usina cuando hay ataque, ataque, ataque ataque, ataque ataque, ataque aario centro arriba primer palo pelota pelota que alcanza a cabecear el cuadro de Guachipato pero que se va fuera del campo de juego ahí tiro de fondo para el conjunto de la Universidad Católica y el que cabeceaba en el número 5 Felipe Loyola y después del córner del sector derecho y ahí saque de meta entonces de Sebastián Pérez y ahí está entonces saque de fondo para el cuadro de la Universidad Católica el balón que recibía el conjunto cruzado sobre los tres cuartos de campo protagonista pero cargaban al delantero ahí lo marca el árbitro hay fútbol detenido entonces para el conjunto de la Universidad Católica San Pérez que queda en el suelo en esta última sí, el campo de Guachipato ya se juega el tirolín está el 10 César Pinares para pegarle a esa y ahí está Pinares frente a la pelota buscará el propio San Pedro y buscará a alguno de los otros delanteros a alguno de los hombres altos de la Católica que están sobre la entrada del marco grande cuando se va preparando el conjunto cruzado también lo hace el cuadro de Guachipato para frenar el ataque de la Católica atento vemos al portero Parra dando instrucciones ahí está Pinares pierna izquierda arriba segundo palo la pelota queda picando en la área ahora es el sector derecho no se acomoda al conjunto cruzado el balón que lo van sacando la zona peligra a medias va insistiendo el cuadro de la Universidad Católica la pelota que lo van agotando por el sector derecho pueden intentar buscar la línea de fondo el balón en definitiva lo van picando de abajo lo mandan fuera y lateral ofensivo para la Católica el mejor rugido lo tiene Termolaminados de León con Termolaminados de León juega siempre a ganador y ahí Tapia le cede la pelota a Soto para sacar el lateral veremos si Soto busca el área o se la entrega Tapia que está cerca en esta jugada rotación y traslación ahí está el deporte del balón la va jugando el conjunto de la Católica la pelota que la van aguantando por allá va insistiendo la pelota es cruzada el fútbol va por el cabezón central por allá intenta controlar tiene que bajar Gutiérrez para quedarse con la bola a algo se marcaba ahí posición de adelanto me da la sensación Camilo exactamente posición de adelanto porque va a salir desde el fondo el arquero Martín Parra para Guachipato juega el conjunto de la Universidad Católica el conjunto de Guachipato desde el fondo la Católica que se acomoda para recibir el despeje del portero Parra y ahí está intentando controlar las acciones el conjunto cruzado lo consigue el balón que se va abriéndose a la derecha por el sector de las preferenciales va a intentar avanzar rápidamente el conjunto cruzado cada etapa demarca la infracción se juega rápidamente el balón se pone en movimiento tiene que retroceder la Universidad Católica la última línea para buscar a Ian Puero buscar a Cajelmajer para salir desde el fondo en la última línea los hombres de la Universidad Católica van a intentar avanzar ahora por el sector izquierdo por allá intentaba cruzarse Gutiérrez en la marca el balón Gutiérrez no alcanza a llegar la pelota que pasa por allá intenta llegar nuevamente el conjunto cruzado aparece Gasolos para frenar las acciones la manda afuera y lateral para el conjunto de la Universidad Católica Sintoniza de lunes a viernes a las 7 13 y 18 30 horas la revista de Portales con toda la actualidad informativa de Chile y el mundo Portales Deportiva Noticiosa Musical ahí está ahí está el conjunto de la Universidad Católica jugando por el callejón central la abren hacia la izquierda por allá intentan llegar estamos en cuatro minutos ya de adiciona van quedando cuatro más para que se acabe este duelo hay una infracción favorable al conjunto de Guachipatos se va a jugar entonces en su propio terreno de juego tres cuartos de su propio campo cuando vemos un hombre que está resentido en el conjunto de Guachipatos efectivamente muy contigo Camilo Felipe Roigola quien también es un calambre evidentemente porque ahí se tira justamente lo van a ayudar su compañero pero es un calambre para el número cinco Felipe Roigola quien volvía a jugar en Guachipatos en este compromiso ahí está entonces todavía no se reanúa el fútbol bastante gente hay que decirlo no lo habíamos mencionado jugó al campo del Caguano harto hincha de la Católica harto hincha de Guachipatos en la octava región exactamente si la Católica que refletó la zona de la galería y bueno cuando se va a venir un campo en la Católica en Guachipatos bien digo se va a ir el mismo número cinco Felipe Roigola tendría que ser y está listo el 18 Joaquín Gutiérrez así que esa tendría que ser la esa es la modificación dice yo Felipe Roigola si parece que va a ser él el que va el que va a salir mientras aprovechan de hidratarse los jugadores de Guachipatos a ver va a ser porque estaban realizando si va a ser el mismo a ver se enoja también el técnico de Guachipatos que va a ser la señal del cambio vamos a ratificar ya en definitiva porque ingresa al 18 perfecto ahí estaría la modificación debiese ser lo lógico tras el acalambramiento de de Loyola en esta también sería por lesión entonces el cambio pero todavía no está ratificado cuando va a entrar lo que sí es claro que va a entrar Gutiérrez en el cuadro de Guachipatos Gutiérrez en el cuadro de Guachipatos el cambio como si se echa para traficar que lo hicieron para traficar solamente como consignar muchachos de que la foro era 9000 espectadores y 2000 hinchas de Católica de 19 bastante gente entonces el día de hoy sábado santo en el cap de Talcahuano todavía hay tiempo para portarse bien para que le lleguen los huevitos muchachos ahora sí se confirma el cambio se va Díaz me da la sensación sí se va el lateral izquierdo Leandro Díaz ingresa con la 18 Joaquín Gutiérrez la última modificación en el guachipo cuando ya está la modificación y se reintegra entonces en definitiva Loyola a pesar de las molestias en su pierna bueno quedan pocos minutos de partido en de estricto rigor un minuto y medio un minuto veinte para que se acabe este duelo se va con todo el conjunto de la universidad católica por el sector derecho buscando la línea de fondo cuidado que ahí van a sacar el centro el segundo palo se viene el cabezazo certero arriba penal ¿no? no lo reclamamos finalmente pero San Pedri San Pedri que cae en este chico efectivamente saltaba San Pedri le daba la cabeza y le hacían una especie de banquillo caía en suelo y el árbitro corría hacia hacia el área entonces nos quedó la la sensación ahí de que algo cobraba pero no en definitiva se marca en favor del cuadro de Guachipato sale jugando el conjunto de la usina y ahí se va con todo el cuadro acerero ahí está con todo avanzando Gutiérrez también para quedarse con la pelota hace una media vuelta vuelta completa la juega hacia el centro por allá sale rápidamente con Montes la abre a la derecha por allá buscando rápidamente el conjunto de la usina para meterse con todo el cuadro acerero va a intentar aguantar hasta los últimos minutos a ver si es que logra hacer un más daño un daño efectivo al cuadro de la Universidad Católica por allá va a intentar controlar recupera el conjunto cruzado pelotazo largo por el sector izquierdo estamos a 20 segundos de que se acabe este partido hay lateral ahora para el conjunto de la Universidad Católica lateral 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 para el cuadro cruzado ya no queda poco y nada para este partido veremos si lo termina de inmediato el árbitro cuando se va a jugar desde la zona lateral justo en la mitad del campo de juego para el conjunto de la Universidad Católica el marcador está 0 a 0 acá en el cap de Talcahuano el balón que lo van dominando ahí si los hombres de la Universidad Católica pelota que intenta buscar por aire recupera medias el cuadro de Guachipato otro cabezazo la pelota que vuelve a tomar altura y va de cabeza en cabeza pero en definitiva es el Sacha Sá que la pone a ras de piso para quedarse con el balón la juega atrás con Gutiérrez para buscar el espacio el balón que lo van dominando ahora los hombres de Guachipato se van a irnos con la pelota el balón que lo van abriéndose a la derecha el árbitro que está mirando su cronómetro por acá va a intentar controlar el conjunto de Guachipato pelotazo largo por el costado izquierdo para buscar sobre los tres cuartos campos de juego lo que podría ser la última jugada del partido recupera la Católica en un pelotazo de vuelta pelotazo largo que va llegando sobre la mitad del campo de juego ahí está intentando controlar el conjunto cruzado otro pelotazo hacia el sector derecho por acá va a intentar por intermedio Soto quedarse con la pelota la aguanta Soto tiene la pierna derecha para jugar hacia atrás para buscar el espacio ahí está intentando controlar el conjunto de la Católica cuando ahora sí levanta los brazos al cielo Rodrigo Carvajal el árbitro le encuentra apunta al círculo sagrado y le va poniendo terminó, terminó, terminó terminó, terminó terminó el partido 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 terminó el fútbol acá en el cap de Talcahuano Guachipato 0 Universidad Católica 0 el partido terminó relató para Estadio en Portales y su extensa red de emisoras en todo el país y para el mundo www.radioportales.cl César Ronan Bustos Comenta las jugadas resultados estadísticas y todo lo que quieras en nuestras redes sociales en Twitter Facebook e Instagram nos encuentras como Radio Portales Partido finalizado en el estadio Huachipato de Talcahuano ya no tiene el nombre de cap Partido finalizado en el estadio Huachipato de Talcahuano Huachipato 0 Universidad Católica 0 ya estaremos en breve con declaraciones de la transmisión oficial por mientras repasemos a la galería comercial de Emilio Feiz El equipo más talentoso es Comercial IAC y Compañía Limitada acércate a Santa Rosa 1779 Avenida Mata 445 San Ignacio 1010 y Portugal 501 en Comercial IAC y Compañía Limitada no solo somos tu mejor proyecto somos tu mejor jugada Véjame en caso de la transmisión y creo que un empate justo de todas maneras no nos sirve la idea es hacernos fuerte de casa y bueno esta vez no se pudo pero un punto igual suma ¿Y lo anímico más allá de la fisonomía futbolística pensando en el debut de Copa Libertadores ante estudiantes? Lo anímico súper bien motivado se nos viene un mes súper complejo que tenemos una seguida de partidos importantes pero siento que el grupo está trabajando súper bien y estamos súper preparados para lo que viene ¿Calendario complejo crees tú por lo que van a jugar acá enfrentar a Palestino? ¿Tendrán que jugar ante estudiantes y visitar a Gremio jugar con The Strongest? Sí muy complicado pero a la vez tenemos un plantel bastante grande casi 30 jugadores así que al que le toque está bien preparado mucho éxito y buena copa que les vaya muy bien bueno deje de mandar un salud la palabra de Benjamín Casolo en la transmisión oficial ya vamos a ver a estar con nuevas reacciones de este compromiso 4x4, Católica 0 veamos realmente cómo quitar la tabla en directo de este campeonato nacional el mejor estilo de Emilio Freiza veamos si ya se actualiza bueno todavía no se actualiza pero claro Watchpatrick y Católica siguen en la millanía de la tabla el cuadro de la Ocina llega a 8 puntos igual a la línea de Everton y Coquimbo un Everton que va a jugar hoy ante Colo-Colo ya repasaremos eso será transmisión de detalle importable y la Católica que sigue en el duodécimo lugar 6 puntos de 18 posibles muy mala campaña de la Católica un triunfo 3 empates y 2 derrotas aunque sí hay un debut sin derrotas como lo decía César Renan Busto técnico que debuta no pierde por lo menos en este caso se aplicó en el caso de Tiago Nunes estamos esperando porque habla de gente de la Católica fueron a despedirse de la tribuna los muchachos del conjunto cruzado encasados por su capitán Fernando el Toro Sanpedri hay diálogo ahí entre Galica Angel Májer y Alfonso Parot y ya estamos esperando muy atentamente que haya nuevas voces en el cuadro de la Católica todo el fútbol nacional e internacional de lunes a viernes a las 7.30 y 13.30 horas junto a Estadio en Portales bajo la dirección y conducción de Carlos Alberto Bravo ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión los mejores eventos deportivos equipo transportable películas y series 24 horas vamos con nuevas voces en la Católica de inmediato para los arqueros Sebastián Cagri Sebastián Cagri Sebastián Cagri Buenas tardes gracias por el premio y por la votación obviamente hay que tener todo atajada también suerte también ahí pegó en el palo después una jugada confusa en el primer tiempo empezando el primer tiempo entonces obviamente hay que tener todo y nada nos va un poco un sabor de amargura como también lo pudimos haber ganado también como lo pudimos haber perdido pero obviamente hay que sacar cosas cosas positivas de este partido hace tres encuentros que no nos convierte estamos trabajando el partido un poco más defensivamente hacia el ataque entonces obviamente con el técnico nuevo el profesor seguramente que se va a ver la mano en estos próximos días y en los próximos partidos ¿en la jugada te molesta el sol en esa en algo o simplemente nosotros después constatamos que no ingresó pero fue una revisión ¿qué hubo que hacer para ver si eso era efectivo o no? no, por la forma que le pega viene muy muy fuerte entonces le quise bajar un poco la velocidad también vi a mi alrededor que estaba solo entonces obviamente quise hacerlo en dos tiempos fue una jugada confusa que gracias a Dios después se retractaron del coro entonces obviamente pudimos seguir 0 a 0 más allá de lo evidente que vimos en la formación del equipo de la forma que paró Teagon Nunes el esquema hoy ¿qué le agregas en lo anímico y cómo ha sido el discurso la semana con los pocos días de entrenamiento que llevo? con el profesor tenemos tres días de entrenamiento y obviamente le hace mucho hincapié desde la parte defensiva hacia adelante obviamente estamos con o llegó en un momento que el equipo estábamos muy golpeados en cuanto al resultado tanto en el campeonato local como quedará fuera de la Copa Internacional entonces obviamente quedamos muy golpeados entonces obviamente le ha hecho un cambio en la parte mental también que es muy importante hoy en día entonces obviamente seguramente que dentro de los próximos días el próximo partido ya se va a ver un poco más a la mano de lo que él quiere gracias Seda te esperan en Easy y que te va a ir muy bien deja mandar un saludo a mí ahí está la palabra de sanadores de Sebastián Pérez la figura del partido empate 0-0 de Guachipati y la Católica seguimos escuchando la galería comercial mientras hay nueva reacción ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? las mejores series de televisión los mejores eventos deportivos equipo transportable películas y series 24-7 transforma tu TV a Smart TV llama al 973-718-989 twitter arroba panchops lunes a jueves 19 horas fútbol y algo más con el análisis de la jornada junto a Carlos Alberto Bravo Portales Deportiva Noticiosa Musical sintoniza de lunes a viernes a las 7, 13 y 18, 30 horas la revista de Portales con toda la actualidad informativa de Chile y el mundo Portales Deportiva Noticiosa Musical ¿Quieres saber todo lo que pasa en los deportes? visita www.radiosport.cl programas, noticias, entrevistas reportajes y más www.radiosport.cl la deportiva de Chile que en tu casa no te falte termo laminados de león porque contamos con la tecnología alemana de última generación para que tus proyectos tecnológicos